Nosotros sabíamos cómo jugaba Boca y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros porque si se dejaban llegar por lo que fuimos nosotros en estos dos meses claramente no tenían idea de cómo íbamos a jugar este partido. O sea que fue parte de la estrategia de estos dos meses jugar muy mal para ganar el partido más importante que teníamos en ese mes. Este tono irónico con el que el técnico de River pretendió hacer... No salva nada, eso es. Todo lo mal que jugó, lo jugó mal. No es que ahora, porque ganó este partido, lo anterior jugó bien. No, pero salva todo. Vamos a ver dentro de 15 días si salva algo. Bueno, quiero decir algo. Lo único que voy a decir, y después no hago puntaje. No, no, no. Se ha traído el capocho de minuto a rogar para que hiciera puntaje. Pero, ¿cómo no vas a hacer puntaje? No, porque no hago nada. ¿Y en el diario nunca hiciste puntaje? En el diario era otra cosa, se la hacía después del partido. ¿Y ahora qué? ¿Después del partido? Después de un día. Después de un día no. Más tranquilo. O sea, en caliente calificás, pero... No, no, tranquilo. La idea es tranquilizar. No voy a opinar hoy. No voy a hablar del partido. Tengo cosas anotadas por cual si alguno habla. O sea, nadie puede hablar del partido. Vas a jugar al partido. Para, para, para. Ahora, Leo, que contra. Tengo una jugada de contra. Ahora, tengo una idea. Hagan silencio, por favor. Señores, esto es Estudio Fútbol. Ganó Estudiantes 3 a 0. Muy bien, es pago en vigente. Macó dos goles. Fue independiente, claro. Sí, sí, sí. Muy bien, Messi, dos goles de caño. Y mañana se reinicia. Dos goles de caño. Al quiero decir, Tienes que meter preso con cadena perpetua. Courtois. Pero también te muestra que Messi haya hecho dos goles de caño. No, pero que lo... ¿Qué vas a decir, Horacio? Yo voy a decir esto. Que yo esperaba el tachín, tachín. Lógicamente, después del partido, que iba a haber tachín, tachín. Y que no me sorprende la exageración. De un partido donde pareciera que fue una epopeya de River ganar un partido que en realidad no mereció ganar. Cuando los primeros minutos, Boca jugaba mejor que River, salió ese penalito, que no se sabe de dónde salió ese penalito, y hizo un gol River. Hizo un gol River. Luego no pasó nada, hasta que arrancó ese motivo, Boca lo arrasó. El arquero de River fue la figura de la cancha. Todo el mundo lo dice. La figura de la cancha fue el arquero de River. Y el arquero de Boca atajó una pelota que se iba afuera, la arrasó nomás. No tocó la pelota. Todo lo que pasó en este partido fue un hermoso gol de River de contraataque. Después, todo lo demás es tachín, tachín. Epopeya, demostración de guapesa, tres jugadores amonestados de cualquier lado. En el término general del partido, que fue un partido chato y flojo, Boca tuvo mejor juego que el River. ¿Cómo jugó Boca? Y entonces, Boca jugó un poquito mejor que River. O sea, mal igual. Mal, mal igual. Es un partido que jugó mal. Muy mal. Porque si Boca jugó mal. Hemos dado algo además, que, porque no quiero que se me cuelguen todos, porque ahora se me van a colgar todos los defensores de Tevez, ¿no? Se me van a colgar todos diciendo, ¿Viste, Tevez? Bueno, acá tenemos mucha gente presente, que... ¿Qué problema de Boca ayer fue Tevez? El problema de Boca es Tevez. Lo fue y lo seguirá siendo, porque juega en un lugar que no... Lo dije ayer antes del partido, ¿verdad? Lo dije acá ayer. Juega en un lugar que no debe jugar. El paciente técnico lo pone ahí porque no le queda remedio. Horacito, pero son malos. Porque Prato jugó igual que Carlitos. Bueno, Prato no... La verdad... No, no, no. Entonces Fajó con los centrales de Spalda y Tevez no. Se habrá dado cuenta. Es un cacho. Lo dijo el cacho Fernández. Pero no, no. Le contamos por qué no jugó. Perdón, vamos a hablar claramente. Carlitos, Tevez jugó un pésimo partido, sí. También jugó mal Prato, ¿verdad que al perder Boca es verdad que vos tenés que decir decididamente Tevez jugó muy mal? No, lo podemos ver. Tampoco te garantiza que Tevez... Escucho, Pancho, estamos hablando de dos equipos que se enfrentaron en una final. Sí, con mucho temor. Cuando hay un equipo que le saca al otro 23 puntos de diferencia, se supone que tendría que haber ofrecido algo mejor. No, pero es difícil. Y fue un partido de una paridad total, una paridad total, que todos siempre decimos se define por detalles y en los que... A mí me parece que sí hubo un plus un plus anímico de River para emparejar ese partido y a la vez Boca que generó tres situaciones de gol porque tampoco generó diez. No, no, jugó tres y dos que fueron al lado de los palos. Cinco situaciones de gol. Tres Sancoc barran al maquero de River. A mí me parece que la victoria de River es que lo amañató, no lo dejó. Pero Boca no tuvo respuesta anímica. No, no, no. No tuvo respuesta. A ver, esto yo sabía que se iba a decir cuál es la respuesta anímica. Llevarse por delante la respuesta anímica. La respuesta anímica. La respuesta anímica. Llevarse metió todo atrás en el segundo tiempo y se iba ganando. Hay un duelo estratégico y táctico que yo creo que Gallardo volvió a ganar. Le volvió a ganar a Boca. No digo a Guillermo. Pero a dónde. No es que yo sabía que se iba a decir. Yo te voy a decir por qué. Está anotado acá. Porque le puso a Piti Martínez sobre barrios y porque le tapó a Pablo Pérez Enzo Pérez jugó por la izquierda que era algo que nadie imaginaba y el único volante de Boca que recibía la pelota y generalmente terminó jugando de unir por la derecha y rándolo. A Pagón que lo mejor que hace es desbordar en velocidad por la derecha lo terminó cambiando y tirando a la izquierda y Pagón jugó mal. Y a Cardona antes del partido le habló y le cambió la posición porque lo sorprendió como estaba parado arriba. Te puse una posición. A Pagón lo tuviera que le hiciera una penada. Te voy a contestar todo lo que dijiste. Por la izquierda. Te voy a contestar todo lo que dijiste porque la cuestión es estratégica. A Pagón. A Pagón. Escuchame. Escuchame. Esa cuestión estratégica. ¿Cómo benefició el llegado hacia el gol de River? Segundo. Pagón jugó mejor este partido que lo que venía jugando. Porque si vos lo ves jugó mejor este partido de lo que venía jugando a jugando por la izquierda. Venía jugando mal. Porque lo escuchó a Mostaza allá lo escucharon a Mostaza que acá dijo yo lo ponía por la izquierda. Pagón jugó mejor que lo que venía jugando porque Pagón está jugando mal. Para mí no. Para mí por la izquierda Pagón tiene que pensar. Jugó mejor a la izquierda de las otras veces. Hacer fue de lo mejorcito. A mí me parece que Boca se redujo a Pagón en ataque. No. No tuvo otra cosa. No tuvo otra cosa. Una escalada de Fabra. Una escalada de Fabra que sí. Fabra juega bien cuando ataca y cuando marca. Y yo creo que creo que está mal conceptuado por todo lo que vi por ahí Cardona. Cardona no jugó tan mal como se dice. Tevez lo responsabilizó. Manejó la pelota. Tevez lo responsabilizó. Tevez en la declaración lo responsabiliza. Cardona fue la zona. Tevez declaró. Todavía declaró y responsabilizó. Tevez que se vete abajo de la cama viejo. Que se vete abajo de la cama. ¿A quién va a responsabilizar? Tevez. ¿Vos no viste lo que dijo? No sé si fue penal la verdad no estaba atado de otro lado. Y después donde tenemos que cortarla en la mitad de la cancha no lo hacemos y bueno así lo pagamos también. Creo que en el segundo tiempo jugamos mejor y que pudimos empatar el partido y no vamos sin nada. ¿Carlo pensá que lo ganó River porque fue más inteligente? No. No. No creo que sea eso. No me acuerdo de una jugada que yo que lleguen que diga bueno la sacó la arquera en nosotros o peor en palo o algo. Yo creo que Boca sí jugaba en el segundo tiempo cuando en el mejor momento ellos no no pegan otra piña que es el segundo de ellos y bueno de ahí ya estaba casi el partido. El que hace el penal y el que no corta con faul es el mismo. Es Cardona. Es Cardona. Cardona lo corre a Nacho Fernández 50 metros hasta que lo suelta. Sí, sí. Se sugiere que se lo agarre y que corte un contraataque rival. Cevillo explica una cosa. Procedió como un colombiano habilidoso. Yo creo que no lo agarró. No, no, no. Jugó una zona complicada. Vamos a esa jugada. Vos, que sos cholista. 17 minutos. Pará, pará. No lo deja libre el Cholo. O sea, lo deja libre. No, que digo. O sea, pará, pará. Cardona. A ver, a mí lo que me parece es que el medio campo de River chamusqueado con Enzo que por ahí se cansa demasiado que vos te preguntaba por qué no puede terminar. Indudablemente se cansa porque viste que sale obstenuado. O sea, la cagada palo que debe ser el fútbol argentino por ahí le... Jugó bien. Bien. Pero qué bien. Más o menos. ¿Qué? No, no, no. Bien jugaron. Nacho Fernández y Pinti. Y Pinti jugó bastante bien. Esos dos jugadores fueron los que jugaron. Pero yo lo que te quiero decir... Después vamos por el puntaje acá. Leo, cómo le pareció Dame bola. Dame bola, River. Pero me parece que no estás hablando de lo principal, Marcelo. Le comió el medio campo de River le comió al súper medio campo de Boca que siempre o no lo golpeaba por el pecho diciendo Dante, Barrio, Pablo, Pérez. Un partido estratégico como dice Pedro. ¿Cómo que no? Si Pinti no juega nunca de gancho. No, no, no. Si Pinti no juega nunca de gancho. No, no, no. ¿Por qué no hay que empezar al perro? ¿Y por qué no crearon situaciones de gol? ¿Por qué no jugó eso, River? La final... No, no. 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 Vos las finales en el Mundial aprendan para el Mundial. Las finales se ganan no recibiendo goles. Entonces vos decís ¿Cuánto arriesgaste? Tienes que arriesgar mucho. Es mucho. Porque River con Boca 2014, 2015 y anoche jugó tres instancias de eliminación mano a mano. Me dejé ganar. Cinco partidos. Si querés cuatro y medio porque faltó un segundo tiempo. En cuatro partidos y medio Boca no le hizo un gol a River. Entonces, también hay una explicación ahí de por qué Gallardo le gana a Boca a los mano a mano. Cuando Horacio me pregunta cómo se reflejó en el juego que River lo haya obstruido o ganado la batalla táctica yo lo que iba a decir es justamente que Boca es el equipo más goleador del fútbol argentino y en este partido yo creo que hizo una sola jugada de gol. Después hubo un centro que le pega a Prato y una que Pagón no sé si la quiere parar o decir no sé qué pasó pero casi, casi gol. Pero jugada de gol de Boca yo vi una jugada que es un pase de Cardona para Fabra. Y Boca normalmente llega mucho. Exacto. Y ayer Boca no llegó nunca. Como es muy difícil puedo 10 segundos lo que yo vi del partido. River lo presionó y le tapó le ganó los duelos individuales. Bien Nacho, bien Piti y Mora jugó contra Fabra y le ganó. Mora le ganó a Fabra. Mora le ganó a Fabra. Lo expuso a quemar que a Fabra le cuesta. El arquero fue la figura. Pero qué partido viste la reputísima madre. En Boca. ¿Qué carajo vivo te visco? Yo te juzgué. De visco. Yo lo juzgué. Mora ya jugó. Mora jugó bárbaro. Máximo 5 puntos. Bueno, para mí Mora jugó muy bien. Arrancó bien después no desapareció de la cancha. Lo voy hablando yo. Boca. Lo dije siempre. El nivel de la Superliga es un engaño. Lo sabía. El nivel de la Superliga le gana a Temporal y le gana a Banfield cuando tiene que jugar con Central cuando tiene que jugar con Racing cuando tiene que jugar con River es distinto. El nivel de la Superliga engaña. Tebe no es 9. Algunos confundieron que hizo goles porque Tebe sabe jugar al fútbol confundieron que hizo goles pero no es 9. Acá vos también dijeron hizo gol de 9. No, yo soy el que siempre dice que no es 9. Hizo gol de 9. Dijeron acá. Y creo que Pavón rinde más por la derecha porque Pavón es un jugador de reacción. Él corre. Es rápido. Ahora cuando tiene que pensar La pregunta es esta. Ya que te haces el cachero. Pero no puedo terminar con la frase. No puedo terminar con la frase. Y se juega mejor por la izquierda. Jugó dos partidos tres por la derecha malísimamente. Ayer jugó mejor y jugó por la izquierda. Y él dice que no voy a jugar por la izquierda. Para mí es más productivo por la derecha porque en velocidad llega y tira al centro. Que no mire, que no piense, que la tira al medio a ver qué pasa. Por izquierda se ve obligado a ganar. Y cuando piensa Pavón pierde su principal característica que es la de la velocidad. Me quedo con que el nivel de la Superliga es engañoso. Después voy a hablar del árbitro y del contexto de un partido. Se puede seguir viviendo, no pasa nada, no hay héroes, no hay tipos que se vayan a morir, el fútbol sigue, el viernes hay partido y hoy también. Pero el nivel de la Superliga nos engaña. Boca, si quiere ganar la Copa Libertadores, necesita mucho más. Tenía razón Guillermo en querer a Gustavo Gómez, en querer a más jugadores. Porque el nivel de la Superliga, cuando vos jugás domingo, es el mismo tipo que ganaba Boca ayer. Es el mismo tipo que ganaba Boca porque un equipo jugó muy bien. Pero siempre dijimos que era un equipo con falencia. En algún momento dijimos que era un equipo con falencia. Pero es que River vaya a jugar bien como jugó ayer. Porque River jugó con garra, jugó con azar, jugó contemplanza. Jugó el partido que tenía que jugar. Jugar bien no es siempre jugar estético. Recibió un penal a los 18 minutos, un penal que tenía que verlo con... Tenía que verlo así. Construyó la mejor jugada del partido, una pared en el área. La mejor jugada del partido. Se la dio Nacho Fernández de a Pitti, Pitti pensó, se la devolvió y se dio el penal. Vamos a hacer una cosa, pará. Pongámosle puntaje jugador por jugador. No, hombre, ya no voy a... Como se hace en los diarios. pero no estamos hablando de la presencia de River. O sea, viejo, la presencia de River. River fue jugando un partido, 23 puntos abajo, perdiendo todos los partidos del torneo local y jugando mal. Y se plantó y hoy está pasando lo que antes pasaba al revés. Hoy, Boca se enfrenta a River y se enfrenta a Gallardo y sufre, sufre ese partido. Eso es evidente, viejo. Así como a River le pasaba, como dijo Gastón, en la década del 90, que ganaba los campeonatos y perdía con Boca. Ahora es al revés. Tenés eliminaciones seguidas, tenés el juego. Creo que, bueno, uno no podría decir, lo que pasa es que vos tenés el arquero, el arquero que fue figura, que en el momento que tuvo a presencia apareció, los laterales no fueron figura y los centrales... El arquero ayer fue Baro Vero. Volvió Baro Vero a River ayer. ¿Está bien, Fernando? Sí, ¿se acuerda? Sí, sí, River corrió por completo. Perdóname una cosa, te voy a decir algo. Le tenía que envidiar Baro Vero, ¿arquero? ¿Por qué decís? No, no. Baro Vero es... Baro Vero es un arquero. Este es un arquero de primera clase. ¿Quiere decir que es el símbolo de que... Ah, no, no, pero no digas que es Baro Vero. No, no, no. No tiene nada que envidiarle. No tiene nada que envidiarle de Baro Vero. Baro Vero es un arquero Yo voy a decir una cosa fuerte. Decí algo, pero te voy a decir que te voy a decir Vos no podés echarle la... Vos no tenés, excepto que Carlos Teve jugó mal, no hay ninguna actuación decepcionante en Boca como para decir los huevos de River lo pasaron por arriba No fue... Para mí decepcionaron a los 11. Pará, pará, pará. Decepcionaron a los 11. No hubo una rebeldía, no hubo nada. ¿Qué? ¿Vos sabés que esta frase es nueva que inventan? ¿Qué carajo es rebeldía? No pasó. Fueron atacando con los primeros 15 al segundo tiempo con todo lo que pudieron. ¿Qué rebeldía? ¿Qué es? Se hace un gol de contraataque. Eso es todo lo que puede hacer un equipo que hace 40 pesos. A ver, no, ¿qué tiene que hacer? Eso es todo lo que puede dar Boca. Pero de verdad eso es todo para mí fue poco. Para mí fue poco lo de Boca ayer. Pero en un partido final donde las cuestiones son distintas. Más bien. Te vas a parar. Más bien que la... Pero vos en serio, pibes, me asombra. Pero gracias, si vos sos el que dijo que Boca jugó mal. Y yo digo que Boca jugó mal. Y yo te digo que el partido fue malo. Simplemente. Que Boca jugó ligeramente mejor que River. Nada más que eso. ¿Sabés por qué no? Porque vos estás hablando de un protagonismo una vez que estás perdiendo que lo tenés de manera obligada, claro. No, no, cuando el partido iba a cero a cero idiota que no sabías que tenías la punta siempre Boca. Si vos vas perdiendo uno a cero, ¿cómo no vas a atacar? No, no, cuando estás cero a cero, cero a cero, ¿cómo jugaban? Cuando estás cero a cero, parejo, Anda a cagar, anda a cagar. Yo digo lo siguiente. Cero a cero, parejo, anda a cagar. La actuación de los jugadores de Boca, que no fue decepcionante y no se lo puede acusar de falta de huevo, por ahí no entendí, No, no, por ahí no entendí. No, no, Boca planteó mal el partido. ¡Pará, carajo! Por ahí no entendieron qué estaban jugando. Es probable que no hayan entendido qué estaban jugando. ¿Cómo no van a entender? Si a Boca lo juzga un tribunal, va, y si señores van a ser juzgados a estos 11 jugadores, un tribunal común y corriente, salen por falta de mérito, quedan libres. Ahora, a ustedes les digo, si lo juzga un tribunal futbolero, quedan presos. ¿Por qué, Marcelo? Porque el futbolero vio que faltó algo. ¿Cómo dice Esteban? El tribunal, ¿cómo dice Esteban? El tribunal, el tribunal de saco y corbata, el tribunal de saco y corbata dice, no, no falta de mérito, queda el libro, no se los puede acusar de cagones. La figura fue el arquero rival. No se... Claro. Esa, esa, esa es espectacular. Se archiva la causa. Listo, para afuera. Vamos, muchachos, listo. No hay condena. llegan a la Superliga. Ahora, ahora, el futbolero los deja con una sanción. ¿Cuál? La miradita, la mirada de reo. Es un dolero. ¿Por qué? Porque ayer, ayer, Perdió el partido. Líber no jugó bien, en defensa los laterales no es que se destacaron, los centrales cumplieron, pero tampoco fueron. Poncio no fue la gran figura, sí lo doy. ¿Jugó un partidazo, Poncio? Enzo. No, no, no. Para mí, Poncio. Partidazo fue de gimnasia. Juguó mal, Poncio. Ustedes le hacían... Juguó mal partido ayer, Poncio. Partidazo es Pitti Martínez que la escondió, hizo así y me olvidó. ¿Qué hizo? No, no, no. Poncio jugó otro bueno partido. Este lo ganó. No lo ganó ni Enzo Pérez que él dice que está bien y se hubiera quedado en la cancha. No hablo más. Entonces, yo lo que digo es que el futbolero, el tribunal de disciplina futbolero lo condena a Boca. Lo condena a cierta... Cierta... Ahora, vos me decís, ¿fueron cagones? No. ¿Le faltó huevo? No. Ahora, no alcanzó. No, no. No alcanzó. Yo también digo que espero algo más del planteo de Guillermo Borges. Y los tres monstruos y los tres monstruos del medio fueron comidos por dos monstruos de Boca. Yo digo, ya que estamos haciendo nombre propio y que vamos jugador por jugador, no demos más vuelta. Tenemos, para poner el puntaje, cada uno de nosotros y un total a cada jugador. Vamos. Arrancamos por Armani. A ver, ¿lo podemos poner acá? Ahí está. Armani. ¿Qué le ponen? Para mí fue 10 puntos. 10 puntos. Hizo todo lo que tiene que hacer un arquero. Salir firme y fuerte, firme y fuerte, cuando la pelota viene dividida con un delantero que viene a la carrera, te llevas todo y abajo los tres palos, imbatible. Y cuando te viene mano a mano Fabra, como lo sugerimos la semana pasada, cuando te viene mano a mano Fabra, vos esperá que él se ponga nervioso, que él se apure. Vos no. El arquero no se tiene que apurar nunca. Bueno. Lo esperó. 10 puntos para Armani. No se escucha. Para mí fue la figura del equipo, de River, atajadas claves, ninguna maravillosa, pero todas muy, muy buenas. 9. 9 para Esteban. Por el bien de River, ojalá que lo pueda hacer durar en el arco, porque va a ser un arquero pretendido por un montón. 10 puntos. No había parado. River solucionó el tema del arco. ¿Marcelo? Es verdad que no tuvo, fue la figura, pero que no tuvo una espectacular, ponele. Entonces sí, lo ubica en los 8 puntos. 8 puntos. Le faltó por ahí una. Yo voy a poner. Para Marcelo. Sí, ves. Y eso no tiene experiencia en el superclásico. Yo creo que lo que sí. El puntaje se mide también en función del partido, del nivel del partido. Exacto. El hecho de ser una final, de ser un... Está sacando cuenta Horacio. No voy a poner el puntaje a 5 jugadores. El hecho de ser una final contra Boca, 23 puntos abajo, la delantera más goleadora del fútbol argentino, y que Armani haya resuelto con serenidad, situaciones complicadas, lo ponen para mí, una cuestión consagratoria, se ganó el corazón de los hinchas de River, 10 puntos para Armani. Horacio. 1, 2, 3, 4, 5 jugadores. Armani, Armani. Armani, 10 puntos. 10 puntos. Muy bien. 5 jugadores. Hacen un total de 40 a 57 puntos. 57 para... Eso 9... 30, 9, 40. Por ahí anda. Vamos al siguiente, Montiel. Para mí Montiel tuvo un partido regular. La sufrió con Pavón, la espalda se la ganaron más de una vez, y termina saliendo con una lesión muscular. Yo lo califico con 5 puntos a Montiel. Para mí Montiel jugó bien. Bailó con las más difíciles, porque realmente Pavón... Yo no sé si Pavón juega mejor por derecha o por izquierda. A veces juega bien por derecha, a veces juega bien por izquierda. Me parece que es un jugador indescifrable, muy rápido, muy desequilibrante, y que no siempre termina las jugadas bien. Eso lo viene marcando Horacio hace tiempo. Esto es verdad. Y ayer Montiel sufrió por momentos, porque también Pablo Pérez y Cardona son jugadores que saben explotar la velocidad de Pavón, y le metían unas pelotas a espaldas, y lo complicaron. Pero creo que cuando se perfiló en la marca, y se acomodó, tampoco es que sufrió tanto. Así que yo creo que lo pongo unos 6 puntos. 6 puntos. ¿Para vos, Marcelo? 4. 4. ¿Para vos, Esteban? 5. 5 también, Montiel. 5, 5, 4. ¿Horacio? No, no. Es indiferente como muchachos. Tienen razón ustedes. Sí, sí, sí. Ahí está. Tienen razón ustedes. Quedan promedio de 5. Yo voy a calificar estos cuadros. Horacio, 5. Promedio total, 5. Vamos al siguiente, Maidana. ¿Quién quiere empezar? Para mí Maidana jugó... Era un partido importante para Maidana, porque se empezó a sentir titular en el... hace pocos partidos, porque incluso lo habían sacado, y la verdad es que es un jugador rendidor, jugó al metido en la cueva, y eso fue muy favorable para él, jugó 6 puntos. ¿Para vos, Juan Pablo? 7. Por ser patrón, por ser líder, por todas las cosas. 5, tampoco tuvo mucho trabajo. Sí, que tuvo trabajo, Marcelo. Al contrario. ¿Quién lo atacó? ¿Quién lo atacó? No, nadie, nadie. Para mí no lo atacó nadie, pero fue bien. Para mí son 7 puntos porque no tienen presencia. Sí, por presencia. Y por la lucidez. Ahora, 6 por la presencia. Yo le doy 6 por la... No, es porque gana todo de arriba. Es un tipo que gana todo de arriba también. Es su fuerte. ¿Sabes que yo vi ayer lo que decía Poncio? Los partidos importantes, déjamelo... A Maidana, claro. David, recordemos que no jugó Boca con 9. Y no hubo la lucidez. Y no hubo la lucidez. Favorecido porque River jugó en espacio reducido y eso... Claro, en la cual. Tuvo la lucidez cuando mete la diagonal Fabra de frenarse y no hacerle penales. Hay que repensar que no puede faltar más. 8 puntos por mí para Maidana. Para mí jugó 8 puntos Maidana. Mirá si lo hubiera atacado. ¿8 puntos? Sí. Está regalón, me está contento. ¿Para vos, Horacio? No, 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 no califico. Estoy más cerca de... Pero podés ponerlo. 6. No, no, no. Lo que es ome, ome. Yo tengo acá algunos que voy a decir. Entonces, acá tenemos 12, 26, 34. Dividido 5, es un 7. Casi 6. Bueno, pero una cosa que... Está saliendo, Horacio. ¿Consiguié conmigo, Horacio? Claro. La medalla que le dieron a Boca. La medalla de Boca. No era, no era... Nosotros tenemos la obligación como periodistas de darle entidad a las cosas de acuerdo a lo que... El valor que tienen. En esta competencia la importancia se la daba que hayan jugado River y Boca porque la verdad que es una competencia absolutamente... Para, para, para. Porque jugó contra River... Decime cuánto hace que se habla de la Supercopa que ganó Lanús a River. Se ganó, se ganó. Nadie dijo para nada. No hicieron nunca esto. En 2017, hablamos del 3 a 0 en La Plata. Hablamos ese día. Y se después nunca... Esto acá lo que va es que de la Boca es River. Pero, Horacio, hoy hay una... Pero no tiene ningún importancia y riesgo. Hoy hay una onda marquetinera en donde lo que importa es bordar... No, porque cada estrella tiene un valor. Entonces, cada uno quiere bordar una estrella a su favor. Quiero decirles una cosa. Poco relevante. La verdad, no los consulté a ustedes, por ahí me saltan al celular. Quiero felicitar y me pareció maravilloso todo lo que hicieron. Desde los DJ pasando música de Boca y música de River, porque yo prefiero que el protagonismo lo tenga. Un tema musical y no 100 delincuentes de un lado y 100 presidiarios del otro lado. Muy bien. Le quitaron el protagonismo a los Barra Brava, le hicieron callar la boca porque cantó a toda la gente de un lado y del otro. Fantástico. No hubo lugar para que un boludo dijera... No, le ponía el DJ, le ponía la música y cantaba el de Boca. Y no solo eso, el himno de Marcela Moreno es respetado. Hay que sacarse el sombrero. Muy bueno, Horacio. Con el gesto y el accionar de un presidente, cada uno en su lugar y fue una linda fiesta. Voy a decir algo fuerte sobre... ¿Cómo se llama la señora que cantó Moreno? Marcela Moreno. Por favor, no se cante más el himno así. No le faltemos más el respeto al himno nacional argentino. Basta de hacer esa sanata y después juremos con Gloria Moreno y terminar. Basta con eso. Respetemos al himno nacional argentino. Se respeta el momento nacional. O lo cantamos la parte de la ciudad. Pero respetemos al himno. Marcelo, yo coincido con vos. Celebro lo que se vio en el palco con los presidentes juntos saludándose después. Pará, celebro la organización, el juego de lujos. Me encantó, me encantó, me encantó. Ahora, yo no sé si fue algún fanático que todavía no se dio cuenta que es dirigente de Boca o si es alguien de la marca de ropa que viste a Boca. Si se comprometen los dos presidentes a que en la camiseta va a figurar como pasa en los mundiales, como pasa en los grandes eventos. Y ayer era un gran evento, así nos lo contaron. Si el compromiso era que apareciera el escudo de uno y de otro en la camiseta, como vemos aquí en pantalla, ¿no? Supercopa Argentina 2018, Boca, River. El escudo de Boca en la camiseta de River y el escudo de River, por supuesto, porque es el otro que participa. Lo mismo tenía que aparecer en la camiseta de Boca y ayer no estaba. Entonces digo... ¿Qué dice? No entendí. Termine nada. Un dirigente de Boca que no permitió que se estampe el escudo de River. O por ahí fue la marca de ropa. No, no, no. Fue un dirigente de Boca. ¿Fue un dirigente de Boca? Sí, claro. Que no se estampe. ¡Un pavote! Porque no quería ver el escudo de River en la camiseta de Boca. Una pavada, muchachos. ¿Quién fue ese, Marmó? En la camiseta argentina en la final del Maracaná estaba la bandera alemana. ¿Para la camiseta de River tuvo el escudo de Boca? Claro, en realidad es el símbolo de la final. Aparecen los dos escudos, aparecen los dos escudos, la fecha y dice... El escudo de Boca, el escudo de River. Ahí está. Ahí lo veo perfecto. El escudo de Boca, el escudo de River, Super Final o Super Copa, Estadio de Mendoza y 2018. Perfecto. Eso es lo que vemos en la camiseta de la Mundial. Y en la de Boca no estaba eso. No permitieron que se estampe porque no querían tener es una pavada porque estamos tratando de bajar el nivel de locura, de transmitir convivencia, de que somos rivales, no enemigos y demás. Muchachos, termínenla con este chiquitaje. Es una pavada. Es un detalle dentro de una fiesta que salió bárbara. Yo quise destacar que indudablemente alguna vez fue intervenido el fútbol argentino cuando dijeron bueno, listo, no están capacitados para llevar visitantes, para afuera. No van los visitantes, no van los visitantes. O sea, el fútbol recibió la intervención de decir no van los visitantes. Hoy, ¿quién es su organización? Que la verdad quiero confesarles una cosa. Desconozco quién organizó porque vos me preguntas tiene nombre y apellido, empresa o lo que más. Desconozco quién organizó esto. No tengo ni idea si estoy diciendo una cosa que afecta a alguien para bien o para más. No tengo ni idea. No quise saber nada porque me encantó. Y haberle robado el protagonista a los barras para que un DJ pusiera música de boca. ¿Qué? Yo también quería ser un DJ. Un tipo que pasa música. Pusiera música de River. Y que quería gritar que vos te tenés que morir y vos te viva la droga. Papá, de un lado y del otro. Fueran callados. A mí me pareció excesivo el tiempo que estuvo Boca en la celebración de River. Porque la verdad que me pareció bien que se quedara. ¿Se acuerdan que al principio decía el que pierde no hace falta que se quede? Eso me pareció bien. Pero la verdad que estaban sufriendo la cara de los muchachos lógicamente los jugadores que pierden en una final están doloridos. Y eso también produjo invitó a que se produjera una situación que no me quedó del todo clara porque no hubo muchas imágenes al respecto de una fuerte discusión de Guillermo con los árbitros. después del partido. Hay una sola imagen donde él increpa o va a increpar a Lustó y yo creo que lo frena. Se agarra con Penel. Pero creo que llegó hasta el tema físico. Le pegó una piña. No, no, no. No, pero cuando vos te pechás o ya te plantás con alguien. Fue una muy fuerte discusión extraña en Guillermo que hace unos días había dicho que él era protestón durante los partidos pero que después de los partidos... A Rafa Lini aparentemente. Es con el que hablaba durante el partido. Sinceramente no vi muchas imágenes. Vi una sola que estaban dando el fetejo de River y bueno, fue un corte. Creo que debió intervenir la gente de la policía. Y hablando del arbitraje yo quiero decir que Lustó sacó adelante un partido con excelencia. Un partido dificilísimo con excelencia. Creo que hubo colaboración de los jugadores. Bueno, dirigido a pura tarjeta y fue un arbitraje... Para mí siempre... Para mí vieron los programas deportivos los jugadores y vieron que se entrenó en las dos últimas fechas para no dejar que le pase nada. Entonces ya vinieron advertidos. Iremos, mira... Bum, bum. Hasta por ahí alguna maricita fue de más. Sí. Pero a mí no me preocupa. Yo quiero decir que fue un arbitraje FIFA no fue un arbitraje de los que habitualmente se ven en el fútbol argentino y los tuvo cortos. Y la verdad que estaría bárbaro que se dirija así siempre. Que cualquiera agarró porque en un momento se manotearon Fabra con un defensor de River con Saracci. 6. 6. Para Juan Pablo 6. Para Marcelo 6. Para mí también 6. Los dos zagueros 6 puntos. Para Esteban 6. Para vos Leo 6. Antes de irme porque tengo que ir. Voy a decir los puntajes que tengo. No, pará, pará. Después... No, no, yo voy a decir mis puntajes. No digo los puntajes. No, 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 no. Pero ahora... 1, 2, 3, 4... 8 puntajes. Bueno, después, después. ¿Querés ir? Anda. Horacio, no, esta... Acá no se mete. Ya vengo, ve. Pasá, Horacito, tranquilo. Tranquilo. Bueno, entonces... Yo 8 y Leo... 6. 6. 6 Leo. O sea, son 24 o 32. ¿Pinola también? Sí. Perdón, 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 perdón. 7, dije. Está regalón. No, dije 8, Maidana, 7, Pinola. 7, corregime, Chino, perdón. Está, está, ya lo conocí. Bueno, era 7. Ahí está. Corregimos, no, no, no. Para mí los centrales tuvieron un partido bastante sencillo, en definitiva, porque Boca llegó poco y no llegó por el mismo. Sí, pero tuvieron presencia, ¿verdad? Pero tuvieron presencia. Sí, sí, sí. Pinola protegido, jugó mejor. Y jugaron a la juego. Fue una decisión, otra decisión de Gallardo que era controversial, que no jugara Martínez Cuarta, que le salió bien. Sarachi empezó el partido muy nervioso, impreciso con la pelota, se lo veía hasta que se cruza con Cardona, que salieron los dos sin amonestarse ahí, de casualidad. Yo pensé que era amarilla. Para mí terminó jugando 6 puntos Sarachi. Sí, por cómo empezó, resta un poquito. 6. Claro. Yo digo también 6 puntos, no pasó el ataque, pero cumplió con su tarea de sencillito, que era difícil. ¿Sabes que yo no lo vi en a Sarachi? Yo tampoco lo vi en. Yo estaba ante el 5. Lo vi, reboleador, de la pelota, sacándosela de encima con mucha presión en el primer tiempo. Y lo mejor que tuvo Sarachi me parece que espantó a los que lo quisieron atacar por ahí, porque es rápido y eso también es importante. Yo creo que 5 puntos. 5 puntos. 5. Bueno, 5 Marcelo y Leo, 6 todos los demás. O sea, son 18, 28 entre los 5. Mitad de cancha. ¿Quién viene atrás de Sarachi? ¿Quién continúa acá? Nacho Fernández. Para mí, muchachos, acá debo decir, se ve la mano de Napoleón. Nacho Fernández, el jugador más cuestionado en el último año en River, desde mi punto de vista, conceptualmente, fue el jugador de la cancha. El mejor, conceptualmente. El mejor jugador de la cancha fue Nacho Fernández. No fue la figura del partido porque Armani tuvo atajadas claves. Pero las dos jugadas de gol de River son producto de encuentros entre Nacho Fernández y Pity Martínez, que es el otro jugador más cuestionado de River. Por algunos. En los últimos tiempos, el Pity Martínez no es tan cuestionado como Nacho. Para mí jugó 9 puntos Nacho Fernández. Yo, lo que... Y fue una actuación consagratoria. Lo que más me agradó de Nacho Fernández de ayer fue la declaración posterior. No, ¿no gustó cómo jugó? Sí, me encantó cómo jugó. 8 puntos le pongo. Pero más que... No, no, no. ¿Sabés por qué? Porque dio una muestra de humildad para los chicos que a veces se vuelven locos cuando los sacan de los equipos. Dijo, a mí me mandaron a correr y me ofrecieron jugar en reserva con Boca y yo dije, sí, porque también era importante que los chicos se sintieran respaldados porque era Boca. Yo me sentí importante de vuelta. Me hizo bien jugar en reserva, me hizo bien nunca dijo, yo no sentía que estuviera para salir ni nada por el estilo. O sea, desde la humildad entendió que tenía cosas para trabajar y para corregir. Es la clave del fondo de la humildad. Y esta es la mano del técnico. Y yo creo que River ayer jugó un muy buen partido, 8 puntos para Nacho Fernández. Yo también digo que jugó 8 puntos. ¿Vos, Juan Pablo? Si se le venía pidiendo algo a él, era personalidad y actitud en esta clase de partidos y lo logró 8. ¿Marcelo? 7. 7 para Nacho Fernández. Participó, armó la mejor. Promedio de 8. Vamos con el siguiente que es Leo Poncio. Yo también le pongo 8 puntos. Yo le pongo 7. Es el emblema de River. La verdad que no fue el partido en el que más laburó de lo que estamos acostumbrados a ver laburar a Poncio. No, se laburó muchísimo pero es un laburo oscuro. Pero no se estacó como en otros 7 puntos. Pero Poncio, otro partido, no baja del 7. Es una fiera. No ni más. Juan Amoresado de los 9 minutos una final como esta y nunca bajó la intensidad. Se cuidó, en algún momento se notó que se cuidó. Pero nunca bajó la intensidad. Se cuidaba yendo el filo. Iba la fricción y cuidado de la pierna. Bueno, allí están las calificaciones. Falta la tuya, Marcelo y la de Juan Pablo. 6, Poncio. Yo creo que 8. Manejó los tiempos del partido. Ya se bajó todos los puntajes. Bueno, dejá. Pero me llama la atención que lo vea. Porque soy coherente. Porque a mí no me pareció una actuación espectacular de River. Si igual le ponen 8 puntos a la puta, jugó bien. Y pasa que hay un trabajo inquisible que es bien trabajado, bien, se lo ponía al medio campo, pero no es. A ver, por ejemplo, yo creo que ya tiene un punto más de lo que merece Pity Martínez. Ya merece porque un tipo que la esconde a la pelota en el potre. Son de jugada de potrero, muchachos. Algunos, cuando ya despegan tanto viajar en primera clase y cinco estrellas, no te puede hacer la de potrero, la de la canchita, la de papi fútbol. Esconder la pelota. Eso ya tiene un punto más. Ha manejado cuando esperar, cuando no esperar, cuando volver. Manejar el tiempo del árbitro Poncio. No, pero Poncio, la verdad, muchos clásicos le hemos puesto 9 porque él ha sido el... Y acá, él no fue. Acá son Nachito y Pititi. Ah, pero para que Nacho y Pititi puedan Poncio. ¿Cardona cómo jugó? Cuando lleguemos a Cardona vamos a tener que hablar mucho. Bueno, ¿y quién lo marcó a Cardona? Porque no le alcanzó a Cardona. ¿Y quién lo marcó a Cardona? Hay un par de faltas que desahogaron un poco al equipo cuando el equipo necesitaba parar un poquito el juego. Estoy entre el cinco y el seis. Estoy entre el cinco y el seis. Decidiste porque hay que ponerlo. También es un tema que me preocupa que tenga que salir siempre. Yo eso lo pensé también. Había jugado en Paraná también, ¿no? Sí, pero no le dio a la nafta para los 90 minutos. Cinco puntos. Cinco puntos. Cinco puntos. Y tampoco me pareció raro que a los 30 minutos del segundo tiempo cuando apenas hizo arriba el segundo gol ya empezar a cantar y todo eso me pareció un poco prematuro. Eso lo pongo en el puntaje. Eso no te gusta. No, no me gusta. Que le sepa que termine. Sí, termina. El partido termina cuando termina. La guardia alta desde que nací. Pititi Martínez tiene un mérito que por ahí no sale en la foto y es que fue a jugar mano a mano con el que para todos es el mejor jugador de Boca y le ganó ese mano a mano. Sí, sí, le ganó el mano a mano a Wilma Barrio. Le ganó el mano a mano en las dos facetas. Barrios no lo pudo marcar a él y él sí pudo hacer que Barrios tampoco es tan protagonista cuando Boca tiene la pelota pero lo quitó del circuito. Yo a Pititi le pongo un 9. Yo a Pititi le pongo un 8. Para mí tiene la constante de jugar bien muchos clásicos seguidos. Eso ya ya no es una casualidad cuando vos jugás tres o cuatro clásicos bien seguidos. Y hacerla de la canchita. No, ayer cuando pide patear el penal un jugador que pide patear el penal en ese marco con esa presión y lo patea como lo pateó lo pidió no es que le tocaba se lo pidió a Mora y en el segundo tiempo se puso a Loberoli y fue por la izquierda y tuvo que correr. Yo creo que esto tiene que ver también con uno puntúa porque creo que Nacho Fernández fue como más cerebral pero Pititi Martínez estuvo primero cuando Nacho Fernández le pasa la pelota en el primer gol en el penal esa pausa que hace poniendo la pelota contra la suela y después habilitándolo parecida salvando las distancias al pase de Higuaín a Dybala el otro día es esperar aguantarla en el área que a veces los delanteros se apuran en el área cuando el problema en el área es de los defensores no de los delanteros porque cualquier toque puede ser penal bueno como ocurrió un toque penal bueno esa para mí hizo una jugada con maestría el Pititi Martínez la segunda jugada decisiva del Pititi Martínez es de jugada es el segundo gol es una jugada realmente plantarse frente a Fabra porque en el momento quedó uno a uno plantado en el área amar a un lado y salir para su pierna inhábil y que le venga barrio salir para su pierna inhábil para afuera es sorprender en la jugada y pues el centro que le pone el pase a Nacho Fernández a Nacho Escoco que hace un muy buen momento en el área es una segunda jugada decisiva y yo creo que lo más importante de todo es se produce el penal agarra la pelota y lo patea con maestría con maestría es difícil el puntaje de Pititi Martínez porque fue absolutamente decisivo en el partido para mí es el segundo mejor jugador después del arquero 8 puntos para mí jugó entre 9 y 10 puntos siempre desequilibrante cuando planteabas Gastón el juego de quien llegaba mejor lo comparamos con Cardona ponía a Pititi Martínez porque más allá del plus que siempre contraboca permanentemente contraboca es el jugador más desequilibrante del fútbol argentino hoy vos tenés al Pititi en las calificaciones Horacio sí voy a decir se me engañó esto bueno ¿qué le pasó ahora al señor? por suerte antes bueno por favor por favor Horacio ¿qué querés? voy a decir los puntajes no no el de Pititi Martínez yo salvo a Armani que sacó 10 puntos ningún jugador para mi gusto superó los 7 puntos ninguno ¿y Pititi? bueno decir qué lindo partido viste vos ¿qué ves vos? Pititi Martínez 7 jugó actuaciones individuales en Nacho pero Pititi ¿cuánto? 7 7 terminamos River cortito acá calificación ni explicación ni nada Mora para mi 6 para vos Juan Pablo 5 7 Mora 7 si 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 Marcelo Mora 5 Leo 7 Horacio no tengo a Mora no tenés a Mora bien y Prato para mi 4 4 Esteban 4 Marcelo con todo el amor y el respeto creo que es el único que jugó que jugó mal y la verdad que suena bueno dale 100 puntajes suena como una falta de respeto porque la verdad que máximo que lo quiero queriéndolo 3 puntos el único plazo Fernando lo tengo acá 4 4 4 4 4 todos 4 menos Marcelo 3 después de la pausa los 11 de Boca si terminamos lo de River no tengo de River no 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 tengo Nacho 7 ahora en la pausa lo decimos Enzo Pérez 5 y Escoco 6 Escoco Escoco fue vamos con los titulares vamos con los titulares ¿Cómo lo califican a Rossi? 5 5 puntos 5 está bien no registró atajadas y no fue el culpable no es responsable la urea gata jugaba abajo pegaba en el palo bueno pero está bien pero fue buena estuvo bien fue buena esa fue buena porque hasta último momento quería evitar el corner quería evitar el corner y tomó una decisión para mí correctísima porque un arquero no puede arriesgar no puede arriesgar veníamos de un Sain exacto veníamos de Sain para mí estuvo muy bien no 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 está 5 puntos 5 puntos 5 puntos bueno todos le ponemos 4 4 le pone ¿por qué le pones 4? porque no termina de salvar a Boca en un momento ¿quién es? se le tiene que dar la jugada es un buzo táctico pero se le tiene que dar la jugada ¿el penal lo podría atajar? no el penal es Cacito el gol de Escoco está rodeado por gols Magallán y Pabón y Pabón ¿qué querés que haga? si a los 3 le toca la pelota Pabón mete el mismo pique que es Cacito no vamos a puntuar a Escoco porque fuimos con los titulares yo quiero decir una cosa de Escoco en el gol quienes creemos que todos defienden y todos atacan Escoco saca la pelota en su área está el gol ¿está el gol? ¿querés ver este detalle? mirá este detalle que es muy bueno ya lo sabemos los mismos lo dijeron en la televisión mirá sacó la pelota y después corrió mirá Coco sacó todo atrás saca la pelota en su arco y mirá la carrera que empieza pero está mal él empieza la carrera pero lógicamente si vas a jugar de contra empieza la carrera sigue la carrera cuando queremos adoctrinar a los jugadores de fútbol de que todos atacan y todos defienden lo que cualquier técnico quiere este es un muy buen ejemplo mirá la saca en un área y llega hasta lo que está diciendo recorre la longitud total de la cancha en pocos segundos cuando se fundó el fútbol muy muy bueno en 1850 en Inglaterra ¿en qué ciudad era eso? no me acuerdo cuando se fundó el fútbol cuando había un equipo que estaba todo atrás también bajaban siempre los nueve los delanteros para el arco ¿te acordás de poner el cabezazo? para cabecear bajaban entonces se produce un contraataque ¿dónde van los delanteros? ¿se quedan a charlar con el arquero? ¿o van a correr para adelante? saca la pelota y se va para adelante en 1850 vamos en busca de a los 200 años ¿quién quiere destacar esto? ¿puedo decir algo? ahora que me voy a arrepentir y que no lo siento pero tengo que decirlo no es profesional lo que hizo Cardona no a los 17 del primer tiempo porque el atenuante a los 40 del segundo puede ser que no da más ¿el qué? pero haberlo soltado lo que no hizo lo que no hizo de cortante no, no de soltarlo lo que hizo de soltarlo después de más lo mejor el tipo viejo además no es su función te voy a decir más voy a decir algo de Cardona me gustó mucho porque ya creo que hay un nuevo funcionamiento que debe estar viendo Guillermo jugando suelto por el medio ahí tiene que jugar Cardona jugó bastante bien se lo comió Poncio no se lo comió nadie lo pasó 300 veces a Poncio con calidad con calidad no se lo comió un carajo no hay razón no hay fundamento alguno con todo el respeto te tengo Horacio ¿qué? el partido de Cardona ayer fue terrible y Poncio ayer lo anuló por completo a la mierda ¿puedo decirlo por completo? todo el partido fue el eje de Boca y voy a decir esto en el segundo tiempo Boca tiene que jugar con Cardona ahí atrás en el medio y Guanchope no sí Guanchope Guanchope ya está Guanchope no juega bueno Guanchope sin ser terminante él no quiere ser terminante pero no puedo creer quiero decir si hay algo que perjudicó aquí pone 9 si 9 Pavón y Espinosa Boca tiene que jugar con Pavón, Espinosa y con Cardona Cardona atrás un gachito atrás Cardona un gachitito atrás como 9 falso verdaderamente ¿cómo saca a Tevez? Horacio tan loco para para ya vamos a llegar no no Leo Tevez por ahora por ahora no puede jugar pero pensalo bien Horacio pero yo lo dije antes del partido o no lo dije antes del partido vamos con cara ahora con el partido jugado tenía razón pero no perdón acabo de decir una boludez o usted en el fútbol de hoy creen que en serio un tipo lo corre 17 del primer tiempo y que pegue Fau lo tiene que cortar antes eso lo voy a o no podés decir bueno hasta acá me rindo hasta acá me rindo me parece en el fútbol del pali medio anual o sea en el fútbol de la alta competencia bueno le pasó una vez a Bataglia en la selección en la selección contra un jugador peruano sobre la obra sobre la obra el lateral izquierdo hay veces que dejaste todo y no podés Juan Vargas yo estaba en esa cancha lo corrió el día de que se fue a Basile después estaba el coco para mí Nacho Fernández con su zig zag en carrera le quebró la cintura lo obligó en la camiseta amarilla tiró libre y seguí con Nacho Fernández mucho más atletico ahora vamos a decir después del partido no, no estaba molestado Horacio no estaba no, no estaba molestado lo molestaron Jara 5 puntos para mí 5 puntos no pasó al ataque y no sufrió por selector pero nada más que 5 6 2 buenos pelotazos al final del primer tiempo atrás de la espalda de Sarachi 4 4 para Juan Pablo Marcelo estoy entre 4 y 5 4 y medio 4 y medio no hay 4 y medio Horacio Jara tampoco está entre tus calificados bien Golds 5 puntos 4 puntos 4 puntos una constante está siendo lamentablemente para él por su enorme nivel 4 4 4 pero digamos Golds y Magallán tuvieron que marcar a Prato tampoco es que Prato se los comió cruz no, no, no la tenía fácil es un partido de detalle Magallán lo tengo Magallán Magallán 5 puntos Magallán jugó claramente 6 puntos para mí 6 puntos Magallán Magallán jugó mejor ganó algunos mano a mano empujó tampoco para mí 6 puntos tampoco está regalando tampoco estamos diciendo que 6 6 lo tengo a Magallán lo que pasa es que tu Magallán 6 es amarrete para con Nacho y con Pitti que le pusiste 7 porque la verdad que hay un punto de diferencia entre quienes fueron muy buenos porque no hubo jugadores vosotros vieron el nivel general del partido para mí el que más flojo estuvo en la defensa el que más flojo estuvo en la defensa y que más ventaja dio sobre todo a la hora de marcar fue Fabra Magallán Magallán hay quien falta calificar Magallán todos los que pusieron yo puse 6 casi menos que que Goals fue desprolijo lo tuvo que retar el técnico como salía tiraba la pelota y se la daba 5 mal y y creo que haber sido testigo y no protagonista de la jugada del gol de Escoco lo pone entre casi menos que Goals 4 puntos también para eso Fabra para mí Fabra 4 puntos para mí Fabra 3 puntos 3 3 sufrió con Mora sufrió con Pitti sufrió con el que lo había expulsado 3 3 puntos 3 lo mejor que hizo Fabra fue la jugada que tapó a Armani por eso es lo de 4 por eso es lo de 4 pero su función que tiene que hacerlo bueno está bien pero digamos Boca casi le pasa por él también la verdad fue flojo para vos Horacio y Fabra no lo tenés a Fabra no tengo a Fabra no Marcelo 4 4 en la mitad de la cancha a quien pusimos primero a Nández 4 puntos 4 puntos desprolijo muy desprolijo para mí fue el más intenso del mes sí pero desprolijo intensamente es una película se va a los pibes y yo creo que River River le dejó muchas veces la pelota a Nández a propósito bueno está bien para vos 4 para Marcelo 4 para mí 5 para Esteban 4 4 para Juan Pablo 3 3 Nández controlado por Enzo Pérez pobre Carlito por un lado 4 puntos 4 puntos Horacio no lo tengo de Boca tengo me quedan pavón bueno bueno para no tuvo el empuje para mí 5 puntos también para mí Barrio Perdió el duelo con Pity Martínez a cierto técnico de ponerlo ahí y 4 puntos no fue bueno Barrio 4 puntos 5 Barrio si yo estoy diciendo que le ganó el medio no estoy de acuerdo Barrio lo tengo 6 puntos Barrio Barrio hizo 3-4 jugadas a ir al medio dejando pasar a los tipos que no lo hace nadie 6 puntos 6 puntos pero 4-5 ayer eh yo digo si para mí el medio de River se lo comió el medio de Boca tengo que ponerle más puntaje al medio de River están cargando dice ayer como si hubiera visto un partido el sábado con Tigre no el sábado con Tigre fue 10 puntos el sábado jugó 10 ayer jugó 6 entiendo ¿sabes qué? me da la sensación enseño ahora lo digo con total petulancia que entiendo un poquito más de fútbol que vos es simplemente eso entiendo un poquito más de técnica estás confundido con respecto al partido de ayer Horacio chupame la para, para, para esto sí lo digo y lo digo oficialmente sé mucho más que este pibe no tiene la menor noción de lo que es el juego individual la calidad técnica de los jugadores él cree que el fútbol le es correr y presionar arriba no tiene idea así que en esto te lo digo y lo sostengo de fútbol conmigo ni te acercás dos cuadras bueno bueno estuve hablando recién con Horacio Elizondo sí y decidimos en el programa hoy estar al tono con la final de ayer y vamos a tener a rienda corta tarjeta amarilla gracias es azul esa es azul es azul cinco minutos afuera porque fue un término descomedido fue fuerte señor puede ser señor la próxima puede ser la próxima se va para mí Pablo Pérez tuvo un partido de cuatro puntos sí también para mí Pablo Pérez tuvo un partido de cuatro puntos Pablo Pérez lo tengo cinco puntos Pablo Pérez fue de Nández Pablo Pérez lo tengo seis puntos Pablo Pérez dio dos pases buenos a Pavón en el primer tiempo y después se fue cayendo cinco puntos ayer volvió a ser la segunda guitarra que encontró un equipo serio de segunda guitarra intentando hacer la primera guitarra Pablo Pérez seis puntos pero para mí fue el mejor sitio de los medios Pablo Pérez seis puntos pará ya lo dijiste Horacio ya le diste 18 puntos ya que tengo pocos para poner con qué seguimos para mí jugó cinco pero no pones cuatro marrón cuatro marrón cuatro marrón cuatro marrón cuatro marcelo cinco cinco yo dije cuatro yo creo que en aquel sector estamos bien cinco y brazo seis igual Pablo Pérez para mí ayer quedó una cuenta pendiente porque vos porque vos del capitán y del líder futbolístico de Boca porque creo que Pablo Pérez es el líder futbolístico de Boca esperás otra cosa en este tipo de partidos y más no pudo ser Leo señores yo voy a decir la frase perdónenme que lo diga y que nadie se enoje voy a repetir una frase y espero que nadie se enoje la peor complicación de Boca lo dije ayer por suerte lo dije antes del partido no tiene estructura central de equipo mientras juegue Tevez en esa posición Tevez no puede jugar y yo diría más Tevez es el 40% de lo que era lo dije y lo sostengo contestame esta pregunta pero pará pará es central es un tema central en serio yo quiero hacer esta pregunta vos crees que Tevez que él dice que no es nueve que ya no está para ser nueve no es nueve vos crees que jugó mejor cuando jugó más atrás nada más pregunta por eso a ver si no queda instalado que está mal puesto de nueve por favor está mal puesto de nueve mirá pero esperá no no mostrame imágenes vamos a mostrar imágenes vení mostrame imágenes no puede jugar no puede jugar de nueve mostrá las imágenes de Tevez jugando va de cómo Boca jugó sin nueve y eso hizo que muchos ataques no tengan buena finalización porque Tevez no es nueve no nos confundamos pero pará entonces tenés que tener la valentía de Pagani no mirá esto tenés que tener la valentía de Pagani déjame ver esto mirá lo que es esta llegada al fondo de Boca y que no haya nadie en el área para recibir y miran cuando la imagen se ve de costado mirá mirá esto no exactamente no cuando hizo el gol de cabeza dije que la superliga ¿quién deborda? ¿y qué hace? ¿por qué tiene un centro de mierda? porque no hay nadie como Guillermo dijo que no hay que tirar no, porque si vos sos win tenés que esperar si Pagani es más rápido es mala jugada de Pagani muchacho esa pero Leo mirá por favor las imágenes mirá lo que mirá los centrales de River cuando Rodrigo Palacio corría Palermo no llegaba al área pero te pido por favor que te centres un segundo en las imágenes y veas a los centrales de River solo sin nadie es otra cosa mirá este tipo de jugada el win izquierdo tiene que picar como win derecho porque no hay nadie en el centro porque no tiene un norte el ataque de Boca eso es otra cosa yo estoy de acuerdo con eso mirá esta jugada Nandes la tira un centro porque ya está sesgado no hay nadie que vaya a buscar ese centro los dos centrales hay un triángulo con el arquero de River mirá hasta donde retrocede pero pará pará porque acá yo lo que mirá acá va a llegar hasta el fondo mirá no puede tirar un centro a nadie porque no hay un 9 entonces no nos dejen no nos confundamos porque Tebel hizo un gol a Banfield o a Tempelic porque individualmente Tebel sabe cuál respondeme lo que me respondió Horacio pero cuando Carlitos jugó no de 9 juega mejor no de 9 juega mejor que de 9 si vos armás un equipo ponés un 9 y lo ponés el atrás va a jugar mejor no va a jugar mejor bueno claro va a jugar mejor que de 9 va a jugar mejor que de 9 no sé si ustedes se dieron cuenta como eran las características de toda la vida de Carlitos Tebel el arranque a pura potencia después de la gambeta la gambeta a pura potencia no tiene más esa potencia a la salida de la gambeta como no tiene él hace las mismas tiene los mismos viruletes que hacía antes intenta hacer lo mismo engancha la pelota pero no tiene potencia de salida y eso no lo va a recuperar más no es normal no lo va a recuperar más no se cuenta Tebe dice yo no puedo jugar de 9 no me puedo pagar más y el técnico dice yo juego de 9 pero pará pero cuando no juega de 9 vos crees que juega bien puede jugar mejor a ver aquí está Tebe si no lo deja lo deja de enganche aquí está Tebe vamos a calificar a Tebe 3 puntos a mí Tebe jugó un partido 4 puntos 3 puntos para vos 3 no tocó la pelota para mí para mí igual que Prato 3 puntos 3 puntos como mal él mismo él mismo en estos momentos está diciendo jugué como el culo y lo que pasa Gastón que es brava porque es un tipo importantísimo para Boca pero verlo en este momento así no en este momento no pero son etiquetas son etiquetas 2 puntos Juan Pablo le pone un 2 a Tebe está bien bueno qué sé yo lo vivo peor que Prato Tebe lo tengo ¿qué tenés a Tebe? 3 3 para ti yo vuelvo al punto jugó igual de mal que Prato nada más que los dos jugaron mano no tuvieron opciones de gol Prato a diferencia de Tebe por ejemplo sacó dos corners de cabeza en su propiedad y lo trajiste para que te cae todo el serpano para que saque los corners de cabeza bueno pero está bien y que lo trajiste para pero por qué lo estamos criticando pero Leo a Prato lo salvó Armani porque si llega a hacer gol en contra de Prato y bueno ahí sí que se puede con la espalda para vos Leo falta tu calificación 3 puntos 3 puntos promedio 3 de Tebes Pavón para mí el mejor de Boca 6 puntos 6 puntos para mí el mejor de Boca 6 puntos 5 puede ser quiero ver quiero hacer una pregunta sobre Pavón 5 Horacio lo puntuaste a Pavón lo puntuaste 5 5 5 para vos Esteban 5 Juan Pablo no alcanza con correr a veces tiene que pensar un poco más 4 4 ¿cómo haces para vos 4 puntos? ¿cómo haces para que empiece a pensar? Leo y Juan Pablo 4 Esteban y Horacio 5 yo estoy entre 5 y 6 pero porque siempre obligó siempre te obliga por lo menos hasta para para hacer distinto a los centrales confirmando eso 5 5 bueno sí porque aparte él puede hacer más y nos queda Cardona nos queda Cardona con Cardona tengo un kilo muy bárbaro porque yo lo vi con mucha posesión lo vi no escondiéndose o sea agarrando la pelota intentando obviamente sin sin haber concretado salen las fotos de los dos goles encima eso es determinante ahora viste la verdad que yo yo en la ofensiva lo vi buscando la pelota e intentando cada día me gusta más como juega y cuando se suelta Cardona ayer no jugó un gran partido no, 5 puntos 5 no jugó un gran partido pero me gusta a ver haz el penal no comete la falta táctica que te cuesta el segundo gol pero es que le vas a pegar con los maíz te vas a poner la rodilla falta táctica toca la pelota estira la gamba el pedo pero no pero cuántas pelotas de gol puso Cardona una a favor no, pero Leo pero yo lo que te digo lo que le destaco es que la pide el único que la tuvo fue él ahora después no concretó 8 ustedes no han jugado bien pero tampoco es un gran digamos tampoco hay que justificar todo por ustedes o sea Cardona no juega siempre pero no tiene con quién jugar y Pablo Pérez ¿y Pablo Pérez qué? no es una buena compañía Pablo Pérez jugó un mejor cuando se encontraba con Cardona podían armar una jugada para mí Cardona jugó tres puntos para mí Cardona jugó mal el primer tiempo correcto el segundo pero responsable lamentablemente de los dos goles para mí jugó cuatro puntos Cardona venía teniendo una buena conexión en varios partidos con Fabra lo han corrido un poco de ese lugar yo pienso que lo han incomodado ayer le dieron un puesto le dieron un cargo que es el de sacar a Poncio de partido por momentos el de tratar de estar a la altura de Poncio y Poncio ayer demostró que lo anuló por completo sí, sí, Juan Pablo y lo de Cardona fue grave ayer dos puntos porque ha salido por completo de partido y porque ha sido anulado además no ha generado yo le iba a poner seis lo corrieron de posición le iba a poner seis a Cardona le iba a poner seis pero me quedo con cinco cinco puntos Cardona cinco y para vos Leo cuatro puntos cuatro puntos y Gastón ¿puedo hacer una aclaración? yo creo que hay mucha diferencia entre los puntajes de River y de Boca entonces alguien dice ¿cómo se explica que si hacen buena puntuación a los de Boca y mal a los de River? por eso no lo hago el arquero de la figura yo lo que quiero decir es esto el arquero de la figura y los puntos para mí son más para los de River que para los de Boca porque normalmente cuando vas perdiendo en una final que no tiene un maniata al partido atacás y atacando Boca generó una situación dos fueron dos pelotazos medio confusos una fue una situación real que es el pase de Cardona esa es la única buena jugada entonces desde ese lado yo justifico que River jugó mejor fue ganando 70 minutos y realmente le llegaron muy poco en el mundo del exitismo en el que estamos instalados el exitismo y el el tachín tachín siempre el equipo que gana tiene muchísimo más puntos que el equipo que pierde porque se hacen todas las cuestiones en función del resultado del partido y no del desarrollo del juego pero esto es lo que hay pero el resultado del partido es el que condiciona el desarrollo del juego bueno no pero se hacen los comentarios a través de los resultados no importa como se fue el partido pero una vez que River se pone allá fue un partido se re se partido donde no hubo diferencia como son las finales pero no hubo diferencia no se no puede haber tanto diferencia vamos a calificar a los técnicos a Guillermo y a Gallardo después del corte pero los técnicos Gallardo y Guillermo como los calificamos arrancamos por el ganador por Gallardo Juan Pablo y tomó algunas decisiones llamó la atención que dejó con ustedes del Vamos el resto lo de Martínez Cuarta terminó siendo positivo y se la jugó por Nacho Fernández y respondió la verdad a 8 puntos 8 puntos para vos Esteban si ganás una final puede ser producto de la casualidad cuando ganás la segunda ya hay que prestar atención cuando cada partido decisivo que te toca lo ganás es porque algo tenés y además en este partido mostró en todo muestra lo que tiene para mí de los técnicos que hay en Argentina es el mejor y lo volvió a mostrar aunque su equipo esté muy mal en el torneo volvió a ganar el duelo táctico 8 8 Marcelo 7 puntos porque puso los mismos jugadores o sea no es que cambió siguió Racela jugó por los hombres que venían jugando también un poquito menos Maidana pero lo que te digo es que puso en sopero o sea no es que sacó a Coco cuando lo puso hizo el gol no 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 puso a Mora sacó a Coco y le fue como el culo él puso sacó a Coco y dijo a Prato Prato le pusimos 3 puntos y es Coco terminó haciendo un gol y una corrida bajando entonces lo que pasa es que el resultado tapa Prato fue a chocar Prato fue a chocar es Coco cuando le preguntaban por qué no había jugado ¿cómo voy a pagar 14 palos por Carlos Teve y por Prato por poner la cifra los dos iguales voy a pagar 14 palos por uno por otro y voy a decir fue a chocar dejate joder que yo te espinola puso a Enzo por la izquierda puso a los mismos jugadores y lo sacó y lo sacó y lo puntuamos con 4 puntos entonces no es que todo lo que puso en cancha o sea con el resultado y yo campeón obviamente pero todo lo que puso en cancha no estoy de acuerdo y ratificó que estuvo equivocado con Escoco porque es culado y todo Escoco entonces mojó ¿cómo no? pero si entró Escoco y la rompió y Prato fue el peor derribe que acabamos con todo el dolor del arma de aplazarlo ¿cómo vas a decir que hizo bien en no poner a Coco y de poner a Prato? lo dijo Escoco lo dijo Escoco que estuvo bien que jugara Prato ¿qué va a decir? porque necesitaba gente de Choc ¿cómo te parece que es Coco? el padre le dijo al padre vos te pensás que al padre al padre le dijo no lo puse a muy Diego porque está bien que lo ponga Prato y hacer que Pagani lo calificara con 5 si para Pagani Barrio jugó 5 puntos hay mucho mérito de Gallardo para mí Gallardo tuvo partido 9 puntos Leo escucho yo nunca en mi vida le puse puntaje a los entrenadores y no será este el momento yo digo que Gallardo se te habrá dado cuenta ayer que Escoco juega mejor que Prato porque para él puso a Prato y no es Coco es lo único que digo y en relación a Guillermo ahora hablamos de Guillermo para que termine Gallardo Leo bueno pero para no ponga puntaje pero si tuvieras si tuvieras que poner así cierra Leo bien pero si tuvieras que poner vos no le pongas puntaje pero en el caso que va para mí cometió una grave equivocación por sostener a un jugador que le pagaron 14 millones y lo pagaron porque él insistió y insistió y insistió para que lo comprara y 10 aciertos porque también insistió por Armani y fíjate pero le salió un poco más barato o no a River porque él dijo se paga cualquier precio también puso amor arriba de Fabra bueno un corte más Leo está por encima de cualquier precio Gallardo era el principal motivo el principal motivo de Boca ayer era destruir lo que consideraban un mito y no es un mito bueno los limpia los limpia los enloquece están recalientes con Gallardo y Gallardo una y otra vez los limpia y se los pasa para el cuerpo Gallardo ha sido extraordinario ha sido extraordinario y puso a un equipo que está 23 puntos abajo de Boca que es el gran candidato de ser campeón del fútbol argentino dos goles arriba de una final tres veces seguidas terminado no hay discusión 10 puntos 10 puntos ahora calificá vamos con Guillermo de ninguna manera un técnico se equivoca en lo principal en elegir un jugador puede ser más de 5 puntos vamos 5 puntos no 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 califico vamos con Guillermo le sacamos un 5 de ahí Guillermo ayer Guillermo ayer el duel estratégico lo pierde ¿por qué? lo pierde ¿por qué? hicieron un gol de penales un gol de contraataque un gol de penales un gol de contraataque una muy buena jugada déjense de joder si algo tiene boca es que te genera una y otra situación de gol de penales pero dejátelo el jugador generó tres pero es otro partido ¿qué? no 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 pero vos no crees que boca está objetada por su rendimiento en los partidos en los dos si porque boca está objetada ¿quién tiene que ver el técnico? ¿que el técnico dice se llama amargo hoy? no amargo yo no dije che hoy juguemos amargo che hoy nos pongamos huevos hoy vamos a cuidarnos para ir a la selección de la misma manera que tiene méritos por ir 40 fechas a puntero tiene ¿cómo es? 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 para 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 la pregunta es la siguiente Guisermo en los partidos contra Rive ¿qué hace? che me cago todo pongamos todo para pongamos todos los defensores y saquemos hace lo de siempre y Gallardo lo sorprende hace lo de siempre y Gallardo lo sorprende ¿qué carajo sorprende? hicieron un gol de penal y un gol de contraataque en un partido de mierda un partido que no pasó nada hicieron un gol de penal y uno de contraataque al final ¿qué estrategia? ¿ni qué boludeces se están diciendo viejo? déjese de correr hay algo que Guillermo se notó el sábado cuando terminó el partido con Tigre que él intenta transmitirle a sus jugadores el fuego que tenían él y sus compañeros cuando él jugó a buscar y es algo que quizá no se puede transmitir se trae o no se trae hay jugadores que lo traen y jugadores que como no lo traen por mucho que vos se lo quieras transmitir más de una vez destacó acá Marcelo que él desde el costado les grita y les grita y trata de comunicarles de qué manera jugar determinado momento del partido cuando no se puede cuando hay algo que si no te corre por las venas no te corre pero vos decís que es un problema del equipo de Boca me parece que es un problema del plantel actual es un problema de cualidad de cualidad de futbolista Nández tiene ese espíritu Nández aún jugando mal tiene ese espíritu no todos los jugadores tienen ese espíritu que tenía aquel Boca el 98 el Boca se caracterizaba por ganarlos mano a mano y no puede no puede no puede ganar un partido de eliminación directa no hay manera no sé qué sucede yo lo califico con 5 puntos el planteo de Guillermo quedó muy expuesto Cardona ayer insisto con eso los cambios tal vez de Guillermo debieron haber sido antes hizo un cambio solo que fue el ingreso de Guanchope había jugadores que estaban para salir y quedaron en cancha el caso de Nández el caso de Cardona el caso de Pérez tal vez 5 puntos yo lo califico con 4 puntos siento que Boca juega así 9 y es una decisión que hoy o que ayer en realidad le terminó pesando porque cuando vos jugás contra rivales menores un punto menos que Gallardo porque a Gallardo le cuestiona un montón de cosas y a Guillermo le cuestiona la formación yo le cuestioné no haber puesto a Escoco Escoco entra hace un gol juega bien hace una corrida recuperan defender entonces quiere decir que tengo que afirmarme en esa coherencia que planteo 7 le digo 6 puntos porque perdió Leo 5 puntos vos que querés decir de Guillermo yo quiero decir de Guillermo lo mismo que he dicho siempre por lo menos me mantengo dentro de las mismas cuestiones Guillermo está comprometido a formar un equipo que no le gusta está comprometido a tener a Tevez jugando de 9 sabiendo que él no lo quiere poner de 9 y sabe que él no tiene otro remedio por razones que desconozco entonces esto juega en contra de Guillermo yo dije aquí en este visor entonces te digo un abrazo Horacio dentro de 2 meses o 3 no sé cuánto tiene un bolonki fenomenal porque cuando vuelva Benedetto va a jugar Benedetto imagino por eso ahí no hay discusión quién va a salir y si juega Tevez atrás de Benedetto no puede jugar más ni siquiera ahí Tevez ya está en otra situación Carlitos Carlitos es un muchacho que perdió perdió su fuego tiene 34 años tiene otra situación no es el mismo que jugaba la Juventus hace 3 años quiero decir esto buenamente y pausa porque yo me refiero a lo que ya dije que estoy inventando ahora Guillermo está comprometido a formar un equipo que no tiene no es de su agrado porque está obligado a ponerlo a Tevez en un lugar que no sirve y que no sirve entonces esto le achica sus cuestiones y por eso Boca juega mal no jugó tan mal tan distinto como jugó otras veces Boca en el campeonato que lleva un montón de puntos juega un partido más o menos bien y un partido más o menos mal todos los partidos quiero felicitar a Juan Pablo Marrón que es el único que acertó en el pronóstico el resultado de ayer con lo cual nos lleva un punto más a todos confirmando absolutamente confirmado quién es el que sabe en esta teoría absolutamente confirmado se quedan con Líberos perdón Martín Ariel este minuto que les robamos por eso va primero le comió el medio campo de River le comió al super medio campo de Boca que siempre o no lo golpeaba por el pecho diciendo ¿y qué fue? hombre contra hombre un planteo estratégico como ese no ¿cómo que no? se pide y no juega nunca nunca de gancho ¿por qué no hay que empezar al perro? ¿y por qué no crearon situaciones de gol? ¿por qué no jugó eso River? pero Horacio me haces una pregunta dejame que la contate no, no vos las finales en el mundial aprendan para el mundial las finales se ganan no recibiendo goles entonces vos decís ¿cuánto regaste? no tenés que regar mucho porque River con Boca 2014, 2015 y anoche jugó 3 instancias de eliminación mano a mano 5 partidos si querés 4 y medio porque faltó un segundo tiempo en 4 partidos y medio Boca no le hizo un gol a River entonces también hay una explicación ahí de por qué Gallardo ¿por qué Gallardo le gana a Boca a la mano a mano? cuando Horacio me pregunta cómo se reflejó en el juego que River lo haya obstruido o ganado la batalla táctica yo lo que iba a decir es justamente que Boca es el equipo más goleador del fútbol argentino y en este partido yo creo que hizo una sola jugada de gol después hubo un centro que le pega a Prato y una que pagó no sé si la quiere parar no sé qué pasó pero casi gol pero jugada de gol de Boca yo vi una jugada que es un pase de Cardona para Fabra y Boca normalmente llega mucho y ayer Boca no llegó nunca como es muy difícil ¿puedo 10 segundos lo que yo vi del partido? River lo presionó y le tapó le ganó los duelos individuales bien Nacho bien Pitti y Mora jugó contra Fabra y le ganó Mora le ganó a Fabra Mora le ganó a Fabra lo expuso a quemar que a Fabra le cuesta el arquero fue la figura ¿pero qué partido viste? la reputísima madre en Boca pero déjame ¿pero qué carajo de Visco? de Visco yo lo escuché Mora jugó Mora jugó bárbaro máximo 5 puntos bueno para mí Mora jugó muy bien arrancó bien desapareció de la cancha lo que estoy hablando yo Boca lo dije siempre el nivel de la Superliga es un engaño el nivel de la Superliga le gana a Temperley le gana a Banfield cuando tiene que jugar con Central cuando tiene que jugar con Racing cuando tiene que jugar con River es distinto el nivel de la Superliga engaña a River le ganó también Tevez no es 9 algunos confundieron que hizo goles porque Tevez sabe jugar al fútbol confundieron que hizo goles pero no es 9 acá vos también dijeron hizo gol de 9 hizo gol de 9 hizo gol de 9 dijeron acá y creo y creo que Pavón rinde más por la derecha ¿por qué? porque Pavón es un jugador de reacción él corre es rápido ahora cuando tiene que pensar la pregunta es esta ya que te haces el cachero pero no puedo terminar una frase dice Juan mejor por izquierda jugó dos partidos tres por la derecha malísimamente también ayer jugó mejor y jugó por la izquierda y él dice no voy a jugar por la izquierda para mí porque es más no tiene idea no tiene la más puta idea para mí también es más productivo por derecha para mí es más productivo por la derecha porque en velocidad llega y tira al centro que no mire que no piense que la tira al medio a ver qué pasa por izquierda se ve obligado y cuando piensa Pavón pierde su principal característica que es la de la velocidad me quedo con que el nivel de la Superliga es engañoso después voy a hablar del árbitro y del contexto de un partido se puede seguir viviendo no pasa nada no hay héroes no hay tipos que se vayan a morir el fútbol sigue el viernes hay partido y hoy también pero el nivel de la Superliga nos engaña Boca si quiere ganar la Copa Libertadores necesita mucho más tenía razón Guillermo en querer a Gustavo Gómez en querer a más jugadores porque el nivel de la Superliga cuando va a jugar es el mismo tipo que ganaba Boca es el mismo tipo que ganaba Boca porque había un equipo jugado muy bien pero siempre dijimos que era un equipo con falencia en todos los momentos dijimos que era un equipo con falencia pero es que River vaya a jugar bien como jugó ayer porque River jugó con garra jugó con contemplanza jugó el partido que tenía que jugar jugar bien no es siempre jugar estético recibió un penal a los 18 minutos un penal que tenía que verlo con tenés que verlo así construyó la mejor jugada del partido una pared en el área la mejor jugada del partido se la dio Nacho Fernández a Pitti Pitti pensó se la devolvió y le hicieron el penal vamos a hacer una cosa para pongámosle puntaje jugador por jugador como se hace en los diarios no pero no estamos hablando de la presencia de River en el medio o sea viejo la presencia de River River fue un buen partido 23 puntos abajo perdiendo todos los partidos del torneo local y jugando mal y se plantó y hoy está pasando lo que antes pasaba al revés hoy Boca se enfrenta a River y se enfrenta a Gallardo y sufre sufre ese partido eso es evidente viejo así como a River le pasaba como dijo Gastón en la década del 90 que ganaba los campeonatos y perdía con Boca ahora es al revés tenés eliminaciones seguidas tenés el juego yo creo que bueno uno no podría decir lo que pasa es que vos tenés el arquero el arquero que fue figura que en el momento que tuvo que desapareció los laterales no fueron figura y los centrales el arquero ayer fue Barovero volvió Barovero a River ayer ¿está bien? si sacó las importaciones si si River corrió por completo perdóname una cosa te voy a decir una cosa le tenía que envidiar a Barovero el arquero ¿por qué decís? no no Barovero es este es un arquero este es un arquero de primera clase quiere decir que es el símbolo ah no no pero no digas es Barovero no tiene nada que envidiar no tiene nada que envidiar Barovero yo voy a decir una cosa voy a decir una cosa fuerte decí algo vos no podés echarle vos no tenés excepto que Carlos usted jugó mal no hay ninguna actuación decepcionante en Boca como para decir los huevos de River lo pasaron por arriba para mí decepcionaron los 11 para 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 decepcionaron los 11 Boca no hubo una rebeldía no hubo nada vos sabés que esta frase es nueva que inventa que carajo es rebeldía fueron atacaron los primeros 15 del segundo tiempo con todo lo que pudieron que rebeldía que es se hace un gol de contraataques eso es todo lo que puede hacer un equipo que hace 40 a ver no que tiene que hacer eso es todo lo que puede dar Boca pero de verdad eso es todo lo que puede dar Boca para mí fue poco para mí fue poco lo de Boca ayer en un partido final donde las cuestiones son distintas más bien más bien pero vos en serio me asombra me asombra si vos sabés que dijo que Boca jugó mal y yo digo que Boca jugó mal y yo te digo que el partido fue malo simplemente que Boca jugó ligeramente mejor que River nada más que eso bueno no sabes por qué no porque vos estás hablando de un protagonismo una vez que estás perdiendo que lo tenés de manera obligada claro cuando el partido no iba 0 a 0 idiota no sabía que 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 tenía que aportar siempre Boca si vos vas perdiendo 1 a 0 si vos vas perdiendo 1 a 0 como no vas a atacar no no cuando estás 0 a 0 0 a 0 como jugaban botón 0 a 0 anda a cagar anda a cagar yo digo lo siguiente 0 a 0 comparejo anda a cagar la actuación de los jugadores de Boca que no fue decepcionante y no se lo puede acusar de falta de huevo por ahí no entendieron no, no, por ahí no entendieron no, no, Boca planteó mal el partido para carajo por ahí no entendieron que estaban jugando es probable que no hayan entendido que estaban jugando ¿cómo no van a entender? si a Boca lo juzga un tribunal va y si señores van a ser juzgados otros 11 jugadores un tribunal común y corriente salen por falta de mérito quedan libres ahora a ustedes les digo si lo juzga un tribunal futbolero quedan presos ¿por qué Marcelo? porque el futbolero vio que faltó algo el tribunal el tribunal el tribunal de saco y corbata el tribunal de saco y corbata dice no falta de mérito quedan libres o sea no se los puede acusar de cargones la figura fue el arquero rival no se... claro esa 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 es espectacular se archiva la causa listo para afuera vamos muchachos listo no hay condena ahora ahora el futbolero los deja con una sanción ¿cuál? ¿cuál? miráme la miradita la mirada de reo el futbolero porque ayer ayer perdió el partido Líber no jugó bien en defensa los laterales no es que se destacaron los centrales cumplieron pero tampoco fueron Poncio no fue la gran figura si los dos jugó un partidazo Poncio eso no para mí Poncio no para mí Poncio jugó de gimnasia jugó mal Poncio jugó un mal partido ayer Poncio no partidazo es Pitti Martínez que la escondió hizo así y me lo hizo ¿qué hizo? no, no, no Poncio jugó otro bueno partido este lo ganaron no lo ganaron nosotros sabíamos cómo jugaba Boca y ellos no sabían cómo jugábamos nosotros porque si se dejaban llevar por lo que fuimos nosotros en estos dos meses claramente no tenían idea de cómo íbamos a jugar este partido o sea que fue parte de la estrategia de estos dos meses jugar muy mal para ganar el partido más importante que teníamos en ese mes este tono irónico con el que el técnico de River pretendió hacer no salva nada eso eh todo lo mal que jugó lo jugó mal no es que ahora porque ganó este partido lo anterior jugó bien no salva nada pero salva todo vamos a ver dentro de 15 días si salva algo bueno quiero decir algo buenamente y es lo único que voy a decir y después no hago puntaje no, no, no no hago eso ya tuve un capocho de minuto a rogar rogar para que hiciera punta pero perdón ¿cómo no vas a hacer puntaje? no, porque no hago ¿y en el diario nunca hiciste puntaje? en el diario la otra cosa la hacías después del partido ¿y ahora qué? después del partido después de un día después de un día no más tranquilo o sea en caliente calificás pero o sea no, no, no tranquilo la idea es tranquilizar no voy a opinar hoy no voy a hablar del partido tengo cosas anotadas por cual si alguno habla o sea nadie puede hablar del partido vas a jugar para, para, para para, para tengo una idea hagan silencio por favor señores esto es Estudio Fútbol ganó Estudiantes 3 a 0 muy bien pagón es vigente pagó dos goles pagón independiente claro muy bien Messi dos goles de caño y mañana se reinicia dos goles de caño alquero ese de preso con cadena perpetua curtoa pero también te muestra que Messi haya hecho dos goles de caño no, pero que lo ¿qué vas a decir Horacio? yo voy a decir esto que yo esperaba el tachín tachín lógicamente después del partido que iba a haber tachín tachín y que no me sorprende la exageración de un partido donde pareciera que fue una epopeya de River ganar un partido que en realidad no mereció ganar cuando los primeros minutos Boca jugaba mejor que River salió ese penalito que no se sabe de dónde salió ese penalito y hizo un gol River hizo un gol River luego no pasó nada hasta que arrancó ese un tiempo Boca lo arrasó el arquero de River fue la figura de la cancha todo el mundo lo dice la figura de la cancha fue el arquero de River y entonces el arquero de Boca atajó una pata que se iba afuera la arrosó nomás no tocó la pelota le hicieron bueno todo lo que pasó en este partido fue un hermoso gol de River de contraataque después todo lo demás es tachín tachín no epopeya demostración de guapesa tres jugadores amonestados de cualquier lado en el término general del partido que fue un partido chato y flojo Boca tuvo mejor juego que el River y entonces Boca jugó un poquito mejor que el River o sea mal igual mal mal igual que el River jugó muy mal porque si Boca jugó mal que no quiero que se me cuelguen todos porque ahora se me van a colgar todos los defensores de TV ¿no? se me van a colgar todos diciendo ¿viste TV? bueno acá tenemos acá mucha gente presente que el problema de Boca ayer fue TV el problema de Boca es TV lo fue y lo seguirá haciendo porque juega en un lugar que lo dije ayer antes del partido ¿verdad? lo dije acá ayer juega en un lugar que no debe jugar el paciente técnico lo pone ahí porque no le queda remedio pero son malos porque Prato jugó igual que Carlitos bueno la verdad no 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 entonces bajó con los centrales de Salda y TV no si habrá dado cuenta es un cacho lo dijo el cacho Fernández pero no no perdóname vamos a hablar claramente Carlitos TV jugó un pésimo partido sí también jugó mal Prato que no tuvo opciones también jugó mal pero es verdad que al perder Boca es verdad que vos tenés que decir decididamente TV jugó muy mal tampoco te garantiza que TV jugó mal pero estamos hablando de dos equipos que se enfrentaron en una final con mucho temor a perder cuando hay un equipo que le saca al otro al otro 23 puntos de diferencia se supone que tenía que haber ofrecido algo mejor y fue un partido de una paridad total una paridad total que justo que todos siempre decimos se define por detalles y en los que a mí me parece que sí hubo un plus un plus anémico de River para emparejar ese partido y a la vez Boca que generó tres situaciones de gol porque tampoco generó 10 no, no jugó tres y dos que fueron al lado de los palos cinco situaciones de gol tres a Coco más raro en la que no de River remate de Pabón a mí me parece que la victoria de River es que que lo amañató no lo dejó pero Boca no tuvo respuesta límica no, no, no pero no tuvo respuesta esto yo sabía que si iba a decir cuál es la respuesta límica la respuesta límica la respuesta límica se metió todo atrás hay un duelo estratégico y táctico que yo creo que Gallardo volvió a ganar volvió a ganar a Boca no digo a Guillermo pero a dónde le volvió a ganar a la estrategia mirá está anotado acá porque le puso a Piti Martínez sobre Barrios y porque le tapó a Pablo Pérez Enzo Pérez jugó por la izquierda que era algo que nadie imaginaba y el único volante de Boca que recibía la pelota y generalmente porque no es su mejor característica eran Andes que cayó terminó jugando a Pabón que lo mejor que hace es desbordar en velocidad por la derecha lo terminó cambiando y tirando a la izquierda y Pabón jugó mal y a Cardona antes del partido le habló y le cambió la posición porque lo sorprendió como estaba a Paredo Río te voy a contestar todo lo que dijiste te voy a contestar todo lo que dijiste porque la cuestión es estratégica a Pabón a Pabón escúchame esa cuestión estratégica cómo benefició el llegado hace gol de River segundo Pabón jugó mejor este partido que lo que venía jugando porque si vos lo ves jugó mejor este partido de lo que venía jugando a jugando por la izquierda porque lo escuchó a Mostaza allá lo escucharon a Mostaza que acá dijo yo lo ponía por izquierda Pabón jugó mejor que lo que venía jugando porque Pabón está jugando mal para mí no para mí por la izquierda Pabón tiene que pensar jugó mejor que las otras veces ayer fue lo mejorcito mejor que las otras veces a mí me parece que Boca se redujo a Pabón en ataque no tuvo otra cosa otra cosa una escalada de Fabra una escalada de Fabra yo creo Fabra juega bien cuando ataca y cuando marca y yo creo que creo que está mal conceptuado por todo lo que vi por ahí Cardona Cardona no jugó tan mal como se dice bueno Tevez lo responsabilizó manejó la pelota Tevez lo responsabilizó Tevez en la declaración lo responsabiliza Cardona ¿Tevez declaró? ¿Todavía declaró y responsabilizó? ¿Vos no viste lo que dijo Tevez? Tevez que se vete abajo de la cama viejo que se vete abajo de la cama ¿a quién va a responsabilizar Tevez? ¿Vos no viste lo que dijo? No sé ni me interesa Bueno míralo míralo peor no lo haces esto dijo Tevez después no le interesa el penal no sé si fue penal la verdad no estaba atado de otro lado y después donde tenemos que cortarlo en la mitad de la cancha no lo hacemos y bueno así lo pagamos también creo que en el segundo tiempo jugamos mejor y que pudimos empatar el partido y nada no vamos a decir nada Carlos ¿Pensá que lo ganó River porque fue más inteligente? No 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 creo que sea eso no me acuerdo de una jugada que ellos que lleguen que la sacó la arquera de nosotros o peor en el palo o algo yo creo que Boca sí jugaba en el segundo tiempo cuando en el mejor momento ellos no no pegan otra piña que es el segundo de ellos y bueno de ahí ya ya estaba casi el partido el que hace el penal y el que no corta con foul es el mismo es Cardona es Cardona Cardona lo corre a Nacho Fernández 50 metros hasta que lo suelta se sugiere que se lo agarre que corte un contraataque rival se vio a explicar una cosa procedió como un colombiano habilidoso yo creo que no lo agarró no 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 jugó una zona complicada vamos a ver a esa jugada 17 minutos para no lo deja libre el Cholo o sea lo deja libre no perdón a ver a mi lo que me parece es que el medio campo de River chamusqueado con Enzo que por ahí se cansa demasiado que usted ya preguntaba porque no puede terminar indudablemente se cansa porque viste que sale salió estenuado o sea la cagada palo que debe ser el fútbol argentino por ahí jugó bien bien más o menos bien jugaron Nacho Fernández Nacho Fernández jugó bastante bien claro esos dos esos dos después vamos a poner puntaje acá Leo dame bola dame bola River pero me parece que no estás hablando de lo preciso a partir de este instante no hablo más entonces yo lo que digo es que el futbolero el tribunal de disciplina futbolero lo condena a Boca lo condena a cierta ahora vos me decís fueron cagones no le faltó huevo no ahora no alcanzó no no alcanzó yo también digo que espero algo más del planteo de Guillermo Borges y los tres monstruos y los tres monstruos del medio fueron comidos por dos monstruos de Boca de River ya que estamos haciendo nombre propio y quedamos jugador por jugador no demos más vuelta tenemos para poner el puntaje cada uno de nosotros y un total a cada jugador arrancamos por Armani a ver lo podemos poner acá ahí está Armani para mí fue 10 puntos 10 puntos hizo todo lo que tiene que hacer un arquero salir firme y fuerte firme y fuerte cuando la pelota viene dividida con un delantero que viene a la carrera te llevas todo y abajo los tres palos imbatible y cuando te viene mano a mano Fabra como lo sugerimos la semana pasada cuando te viene mano a mano Fabra vos esperá que él se ponga nervioso que él se apure vos no el arquero no se tiene que apurar nunca bueno lo esperó 10 puntos para Armani no se escucha para mí fue la figura del equipo de River atajadas claves ninguna maravillosa pero todas muy muy buenas 9 9 para Esteban por el bien de River ojalá que lo pueda hacer durar en el arco porque no es el arquero pretendido por un montón 10 puntos River solucionó el tema del arco Marcelo es verdad que no tuvo fue la figura pero que no tuvo una espectacular ponele entonces si lo ubica en los 8 puntos 8 puntos le faltó para que una yo voy a poner para Marcelo te ves que eso no tiene experiencia en el superclásico yo creo que lo que sí el puntaje se mide también en función del partido del nivel del partido el hecho de ser una final de ser un está sacando el cuento Horacio voy a poner el puntaje a 5 jugadores el hecho de ser una final contra Boca 23 puntos abajo la delantera más goleadora del fútbol argentino y que Armani haya resuelto con serenidad situaciones complicadas lo pueden para mí una ocasión consagratoria se ganó el corazón de los hinchas de River 10 puntos para Armani Horacio 1, 2, 3, 4, 5 jugadores voy a poner 5 jugadores Armani Armani 10 puntos 10 puntos muy bien 5 jugadores hacen un total nada más que 5 de 40 a 57 puntos 57 para es un 9 30 9, 40 por ahí anda vamos al siguiente Montiel para mí Montiel tuvo un partido regular la sufrió con Pavón la espalda se la ganaron más de una vez y termina saliendo con una lesión muscular yo lo califico con 5 puntos a Montiel para mí Montiel jugó bien jugó bailó con las más difíciles porque realmente Pavón yo no sé si Pavón juega mejor por derecha o por izquierda a veces juega bien por derecha a veces juega bien por izquierda me parece que es un jugador indescifrable muy rápido muy desequilibrante y que no siempre termina las jugadas bien eso lo viene marcando Horacio hace tiempo esto esto es verdad y ayer Montiel sufrió por momentos porque también Pablo Pérez y Cardona son jugadores que saben explotar la velocidad de Pavón y le metían unas pelotas a espaldas y lo complicaron pero creo que cuando se perfiló en la marca y se acomodó tampoco es que sufrió tanto así que yo creo que lo pongo unos 6 puntos 6 puntos para vos Marcelo 4 4 para vos Esteban 5 5 también Montiel 5, 5, 4 Horacio no, no no tiene razón usted tiene razón usted quedan promedio de 5 yo voy a calificar estos cuadros Horacio 5 promedio total 5 vamos al siguiente Maidana para mi Maidana jugó era un partido importante para Maidana porque se empezó a sentir titular en el hace pocos partidos porque incluso lo habían sacado y la verdad es que es un jugador rendidor jugó el metido en la cueva y eso fue muy favorable para él jugó 6 puntos para vos Juan Pablo 7 por ser patrón por ser líder por todas las cosas tampoco tuvo mucho trabajo al contrario al contrario ¿quién lo atacó? ¿quién lo atacó? para mí no lo atacó nadie para mí son 7 puntos porque no tienen presencia y por la lucidez 6 por la presencia yo le doy 6 porque gana todo de arriba es un tipo que gana todo de arriba es su fuerte ¿sabes que yo vi ayer lo que decía Ponzo? un partido importante déjamelo a Maidana claro está bien recordemos que no jugó Boca con 9 y no hubo la lucidez favorecido porque River jugó en espacio reducido y eso tuvo la lucidez cuando mete la diagonal Fabra de frenarse y no hacerle penar hay que repensar que nos puede faltar más 8 puntos por mí para Maidana 8 puntos mirá si lo voy a atacar 8 puntos está regalón me está contento para vos Horacio no 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 califico estoy más cerca de un muchacho pero podés poner 6 menos lo que son yo tengo acá algunos que voy a decir entonces acá tenemos 12, 26, 34 dividido 5 es un 7 casi 7 bueno pero una cosa que está saliendo Horacio llegué conmigo Horacio claro la medalla que le dieron a Boca la medalla de Boca no era no era no ameritaba es el recuerdo de haber jugado todo el mar que se había perdido ese es el sentido nosotros tenemos la obligación como periodistas de darle entidad a las cosas de acuerdo a lo que el valor que tienen en esta competencia la importancia se la daba que hayan jugado River y Boca porque la verdad que es una competencia absolutamente para 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 decime cuánto hace que se habla de la supercopa que le ganó la luz a River se ganó se habló nadie dijo para nada hoy se hicieron nunca esto hablamos el 3 al 0 en la plata hablamos ese día y se fue bueno que esto acá lo que vale es que era Boca y River pero no tiene ninguna importancia hoy hay una hoy hay una onda marquetinera en donde lo que importa es bordar bordar estrella entonces cada uno quiere bordar una estrella a su favor quiero decirles una cosa la verdad no los consulté ustedes por ahí me saltan a la jugular quiero felicitar y me pareció maravilloso todo lo que hicieron desde los DJ pasando música de Boca y música de River porque yo prefiero que el protagonismo lo tenga un tema musical y no 100 delincuentes de un lado y 100 presidiarios del otro lado muy bien le quitaron el protagonismo a los Barra Brava le hicieron callar la boca porque cantó toda la gente de un lado y del otro fantástico no hubo lugar para que un boludo dijera no le ponía el DJ le ponía la música y que cantaba el de Boca y no solo eso el himno de Marcela Morela respetado hay que sacarse el sombrero muy bueno Horacio con el gesto y el accionar de un presidente cada uno en su lugar y fue una linda fiesta muy organizada voy a decir algo fuerte sobre como se llaman las señoras que cantó Morín Marcela Morela por favor no se cante más el himno así no le faltemos más el respeto al himno nacional argentino basta de hacer esa sanata y después si oscuremos con Gloria Morín terminar basta con eso respetemos al himno nacional argentino o lo cantamos o cantamos la parte de la pero respetemos el himno Marcelo yo coincido con vos celebro lo que se vio en el palco con los presidentes juntos saludándose después celebro la organización el juego de luz me encantó me encantó me encantó ahora yo no sé si fue algún fanático que todavía no se dio cuenta que es dirigente de Boca o si es alguien de la marca de ropa que viste a Boca si se comprometen los dos presidentes a que en la camiseta va a figurar como pasa en los mundiales como pasa en los grandes eventos y ayer era un gran evento así nos lo contaron si el compromiso era que apareciera el escudo de uno y de otro en la camiseta como vemos aquí en pantalla ¿no? Supercopa Argentina 2018 Boca River el escudo de Boca en la camiseta de River y el escudo de River por supuesto porque es el otro que participa lo mismo tenía que aparecer en la camiseta de Boca y ayer no estaba entonces digo ¿qué dice? no entendí un dirigente de Boca que no permitió que se estampe el escudo de River o por ahí fue la marca de ropa no, no, no fue un dirigente de Boca que no se estampe un pavote porque no quería ver el escudo de River en la camiseta de Boca una pavada ¿quién fue ese marmón? en la camiseta argentina en la final del Maracaná estaba la bandera de Magna ¿la camiseta de River tuvo el escudo de Boca? claro en realidad es el símbolo de la final aparecen los dos escudos aparecen los dos escudos la fecha y dice el escudo de Boca el escudo de River ahí está el escudo de Boca el escudo de River super final o super copa estadio de Mendoza y 2018 perfecto eso es lo que vemos en la camiseta de los mundiales y en la de Boca no estaba eso no permitieron que se estampe porque no querían tener el escudo de River bueno la verdad es una pavada porque estamos tratando de bajar el nivel de locura de transmitir convivencia de que somos rivales no enemigos y demás muchachos termínenla con este chiquitaje es una pavada es un detalle dentro de una fiesta que salió bárbaro yo quise destacar indudablemente alguna vez fue intervenido el fútbol argentino cuando dijeron bueno listo no están capacitados para llevar visitante para afuera no van los visitantes no van los visitantes o sea el fútbol recibió la intervención de decir no van los visitantes hoy quienes organizaron que la verdad quiero confesar una cosa desconozco quien organizó porque vos me preguntás tiene nombre y apellido empresa desconozco quien organizó esto no tengo ni idea si estoy diciendo una cosa que afecta a alguien para bien o para más no tengo ni idea no quise saber nada porque me encantó y haberle robado el protagonista a los barras para que un DJ pusiera música de Boca un tipo que pasa música pusiera música de Boca y que lo que quería gritar que vos te tenés que morir y vos te viva la droga papá de un lado y del otro fueran callados por lo que me encantó a lo mejor un poco excesivo a lo mejor un poco excesivo el tiempo que estuvo Boca en la celebración de River porque la verdad que me pareció bien que se quedara se acuerdan que al principio se decía el que pierde no hace falta que se quede eso me pareció bien pero la verdad que estaban sufriendo la cara de los muchachos lógicamente los jugadores que pierden en una final están doloridos y eso también produjo invitó a que se produjera una situación que no me quedó del todo clara porque no hubo muchas imágenes al respecto de una fuerte discusión de Guillermo con los árbitros después del partido hay una sola imagen donde él increpa pero fortísima discusión o va a increpar a Lustoy yo creo que lo frena pero creo que llegó hasta el tema físico le pegó una piña no, no, no pero cuando vos te pechás o ya te plantás con alguien fue una muy fuerte discusión extraña en Guillermo que hace unos días había dicho que él era protestón durante los partidos pero que después de los partidos a Rafa Linn aparentemente es con el que hablaba durante el partido sinceramente no vi muchas imágenes vi una sola que estaban dando el reflejo de River y bueno fue un corte creo que debió intervenir el gente de la policía y hablando del arbitraje yo quiero decir que Lustó sacó adelante un partido con excelencia un partido dificilísimo con excelencia creo que hubo colaboración de los jugadores dirigido a pura tarjeta y fue un arbitraje para mí para mí vieron los programas deportivos los jugadores y vieron que se entrenó en las dos últimas fechas para no dejar que le pase nada entonces ya vino advertido y de movía bum bum hasta por ahí alguna morisita fue de más pero a mí no me preocupa yo quiero decir que fue un arbitraje FIFA no fue un arbitraje de los que habitualmente se ven en el fútbol argentino y los tuvo cortos y la verdad que estaría bárbaro que se dirija así siempre que cualquiera agarró porque en un momento se manotearon Fabra con un defensor de River con Sarachi 6 6 para Juan Pablo 6 para Marcelo 6 para mí también 6 los dos zagueros 6 puntos para Esteban 6 para vos 6 antes de irme porque tengo que ir voy a decir los puntajes no pará pará después no no yo voy a decir mis puntajes no digo los puntajes no 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 pero ahora pará 1, 2, 3, 4 8 puntajes bueno después después querés ir anda Horacio ya vengo pasá Horacito tranquilo tranquilo no me pregunté yo 8 y Leo 6 6 6 Leo o sea son 24 32 pinola también si perdón 7 dije 7 está regalón no dije 8 Maidana 7 pinola 7 corregime Chino perdón bueno era 7 ahí está corregimos no 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 para mí los centrales tuvieron un partido bastante sencillo en definitiva porque Boca llegó poco y no llegó pero tuvieron presencia pinola protegido jugó mejor y jugaron a jugar fue una decisión otra decisión de Gallardo que era controversial que no jugara Martínez Cuarta que le salió bien Sarachi empezó el partido muy nervioso impreciso con la pelota se lo veía hasta que se cruza con Cardona que salieron los dos sin amonestarse ahí de casualidad yo pensé que era amarilla para mí terminó jugando 6 puntos por cómo empezó resta un poquito 6 yo digo también 6 puntos no pasó el ataque pero cumplió con su tarea sencillo que era difícil yo tampoco lo vi lo vi revolador de la pelota sacándosela de encima con mucha presión en el primer tiempo y lo mejor que tuvo Sarachi me parece que espantó a los que lo quisieron atacar por ahí porque es rápido y eso también es importante yo creo que 5 puntos 5 puntos 5 bueno 5 Marcelo y Leo 6 todos los demás o sea son 18 28 entre los 5 mitad de cancha ¿quién viene atrás de Sarachi? ¿quién continúa acá? Nacho Fernández para mí muchachos acá debo decir se ve la mano de Napoleón Nacho Fernández el jugador más cuestionado en el último año en River desde mi punto de vista conceptualmente fue el jugador de la cancha el mejor conceptualmente el mejor jugador de la cancha fue Nacho Fernández no fue la figura del partido porque Armani tuvo atajadas claves pero las dos jugadas de gol de River son producto de encuentros entre Nacho Fernández y Pitti Martínez que es el otro jugador más cuestionado de River por algunos en los últimos tiempos de Pitti Martínez el Pitti Martínez no es tan cuestionado como Nacho para mí jugó nueve puntos Nacho Fernández y fue una actuación consagratoria lo que más me agradó de Nacho Fernández ayer fue la declaración posterior no me gustó como jugó sí me encantó como jugó ocho puntos le pongo pero más que no 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 ¿sabés por qué? porque dio una muestra de humildad para los chicos que a veces se vuelven locos cuando lo sacan de los equipos dijo a mí me mandaron a correr y me ofrecieron jugar en reserva con Boca y yo dije sí porque también era importante que los chicos se sintieran respaldados porque era Boca yo me sentí importante de vuelta me hizo bien jugar en reserva me hizo bien que me dejaran corriendo nunca dijo yo no sentía que estuviera para salir ni nada por el estilo o sea desde la humildad entendió que tenía cosas para trabajar y para corregir y esta es la mano del técnico y ayer jugó muy buen partido ocho puntos para Nacho Fernández yo también digo que jugó ocho puntos ¿vos Juan Pablo? si se le venía pidiendo algo a él era personalidad y actitud en esta clase de partidos y lo logró ocho Marcelo siete siete para Nacho Fernández participó promedio de ocho vamos con el siguiente que es Leo Poncio yo también le pongo ocho puntos yo le pongo siete es el emblema de River la verdad que no fue el partido en el que más laburó de lo que estamos acostumbrados a ver laburar a Poncio pero es un emblema pero es un laburo oscuro pero no se estacó como en otros siete puntos muy bien pero Poncio otro partido no baja del siete es una fiera Juan ha molestado de los nueve minutos una final como esta y nunca bajó la intensidad en algún momento se notó que se cuidaba pero nunca bajó la intensidad iba la fricción y cuidaba la pierna bueno allí están las calificaciones falta la tuya Marcelo y la de Juan Pablo seis Poncio yo creo que ocho manejó los tiempos de partido ya se bajó todos los montajeros pero me llama la atención porque soy coherente porque a mí no me pareció una actuación espectacular de River si igual le ponen ocho puntos a la puta jugó bien y pasa que hay un trabajo hay un trabajo invisible que es bien trabajado bien se lo convió al medio campo pero no es a ver por ejemplo yo creo que ya tiene un punto más de lo que merece Pity Pity Martínez ya merece porque un tipo que la esconde a la pelota en el potre son de jugada de potreros algunos cuando ya despegan tanto viajar en primera clase y cinco estrellas no te puede hacer la de potreros la de la canchita la de papi fútbol esconder la pelota ellos ya tienen un punto más el plus ha manejado cuando esperar cuando no esperar cuando volver manejar el tiempo del árbitro Poncio no pero ya sé pero Poncio la verdad muchos clásicos lo hemos puesto nueve porque él ha sido y acá él no fue acá son Nachito y Pity para que Nacho y Pity puedan Pony Cardona como jugó cuando lleguemos a Cardona vamos a tener que hablar mucho bueno y quién lo marcó a Cardona ahí está un par de faltas que desahogaron un poco al equipo cuando cuando el equipo necesitaba sacar parar un poquito el juego estoy entre el 5 y el 6 estoy entre el 5 y el 6 decidiste porque hay que ponerlo también es un tema que me preocupa que tenga que salir siempre yo eso lo pensé también había jugado en Paraná también sí pero no no le da la nafta para los 90 minutos cinco puntos cinco puntos y tampoco me pareció raro que a los 30 minutos del segundo tiempo apenas hizo arriba el segundo gol ya empezar a cantar y todo eso me pareció un poco prematuro eso lo pongo lo pongo en el puntaje eso no te gusta no no me gusta que le sea para que termine sí termina el partido termina cuando termina la guardia alta desde que nací Pity Martínez tiene un mérito que por ahí no sale en la foto y es que fue a jugar mano a mano con el que para todos es el mejor jugador de boca y le ganó ese mano a mano sí le ganó el mano a mano a Wilma Barrio le ganó el mano a mano en las dos facetas Barrio no lo pudo marcar a él y él sí pudo hacer que Barrio tampoco es tan protagonista cuando boca tiene la pelota pero lo quitó del circuito yo a Pity le pongo un 9 yo a Pity le pongo un 8 para mí tiene la constante de jugar bien muchos clásicos seguidos eso ya ya no es una casualidad cuando vos jugás tres o cuatro clásicos bien seguidos y hacerla de la canchita no ayer cuando pide patear el penal un jugador que pide patear el penal en ese marco con esa presión y lo patea como lo pateó lo pidió no es que le tocaba se lo pidió a Mora y en el segundo tiempo se puso el overol y fue por la izquierda y tuvo que correr yo creo que esto tiene que ver también como uno puntúa porque creo que Nacho Fernández fue como más cerebral pero Pity Martínez estuvo primero cuando Nacho Fernández le pasa la pelota en el primer gol en el penal esa pausa que hace poniendo la pelota contra la suela y después habilitándolo parecida salvando las distancias al pase de Higuain a Dybala el otro día es esperar aguantarla en el área que a veces los delanteros se apuran en el área cuando el problema en el área es de los defensores no de los delanteros porque cualquier toque puede ser penal bueno como ocurrió un toque penal bueno esa para mí hizo una jugada con maestría al Pity Martínez la segunda jugada decisiva del Pity Martínez es de jugada es el segundo gol es una jugada realmente plantarse frente a Fabra porque en el momento quedó uno a uno plantado en el área amar a un lado y salir para su pierna inábil y que le venga barrio salir para su pierna inábil para afuera es sorprender en la jugada y pues el centro que le pone el pase a Nacho Fernández que hace un gran a Nacho Escoco que hace un muy buen momento en el área es una segunda jugada decisiva y yo creo que lo más importante de todo es se produce el penal agarra la pelota y lo patea con maestría con maestría es difícil el puntaje de Pity Martínez porque fue absolutamente decisivo en el partido para mí es el segundo mejor jugador después del arquero ocho puntos para mí jugó entre nueve y diez puntos siempre desequilibrante cuando planteaba Gastón el juego de quien llegaba mejor lo comparamos con Gardona vos pusiste siempre jugaba Pity Martínez porque más allá del plus que siempre contraboca permanentemente contraboca es el jugador más desequilibrante del fútbol argentino hoy vos tenés al Pity las calificaciones Horacio y sí voy a decir pero Pity Martínez se me quedó esto me estoy lleno ah ah bueno ¿qué le pasó ahora al señor? por suerte antes bueno por favor por favor Horacio ¿qué querés? voy a decir los puntajes no no el de Pity Martínez yo salvo a Armani que sacó diez puntos ningún jugador para mi gusto superó los siete puntos ninguno ¿y Pity? bueno qué lindo partido viste vos ¿qué ves vos? Pity Martínez siete jugó actuaciones individuales igual que Nacho pero Pity ¿cuánto? siete siete ah bueno terminamos River y vamos a la pausa cortito acá calificación ni explicación ni nada Mora para mí seis para vos Juan Pablo cinco siete mora siete sí 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 mora Marcelo mora cinco Leo siete Horacio no tengo mora no tenés a mora bien y Prato para mí cuatro cuatro Esteban cuatro Marcelo con todo el amor y el respeto creo que es el único que jugó que jugó mal y la verdad y la verdad que suena bueno dale 100 puntaje suena como una falta de respeto porque la verdad que máximo que lo quiero queriéndolo tres puntos el único plazo Renato lo tengo acá cuatro 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 todos cuatro menos Marcelo tres después de la pausa los once de Boca si terminamos lo de River no tengo de River no 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 tengo Nacho siete y ahora en la pausa lo decimos Enzo Pérez cinco y Escoco seis Ah lo decimos Escoco Escoco fue vamos con los titulares ¿Cómo lo califican a Rossi? Cinco Cinco puntos Cinco está bien No registró tajadas y no fue culpable No es responsable Laurega hasta jugaba abajo pegaba en el palo Bueno pero está bien Pero fue buena Estuvo bien Fue buena esa Fue buena porque Hasta último momento Quería evitar el córner Quería evitar el córner y tomó una decisión para mí correctísima porque un arquero no puede arriesgar No puede arriesgar Veníamos de un sign Exacto Veníamos de llanto Para mí estuvo muy bien No 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 está Cinco puntos Cinco puntos Bueno todos le ponemos Cuatro Cuatro le pone ¿Por qué le pones cuatro? Porque no termina de salvar a Boca en un momento ¿Qué es que es? Se le tiene que dar la jugada Es un buzo táctico Pero se te tiene que dar la jugada para salvar ¿El penal lo podría atajar? No Lo penal es casi El gol de Escoco El gol de Escoco está rodeado por Gol Magallán Y Pavón Y Pavón ¿Qué querés que haga? Si a los tres Le toca a la pelota No vamos a puntuar a Escoco porque fuimos con los titulares Yo quiero decir una cosa de Escoco En el gol Quienes creemos que todos defienden y todos atacan Escoco Saca la pelota en su área Está el gol ¿Querés ver este detalle? Mirá este detalle que es muy bueno Ya lo sabemos Lo vimos, lo dijeron en la televisión Mirá, sacó la pelota Y después corrió Mirá, Coco Saca la pelota en su arco Y mirá la carrera que empieza Pero está mal Él empieza la carrera Pero lógicamente si vas a jugar de contra Empieza la carrera Sigue la carrera No hay área de base ¿Sabés que el que lo sigue a Coco? Ahí va Ahí se desmarca Dale pase atrás ¿Sabés que el que lo sigue a Coco? Pavón Claro Se le arrima Pavón Cuando queremos adoctrinar a los pobres de fútbol De que todos atacan Y todos defienden Lo que cualquier técnico quiere Este es un muy buen ejemplo Mirá La saca en un área Y llega hasta lo que está diciendo Recorre la longitud total de la cancha En pocos segundos Ahí es donde dice Tevez Que Carganta Cuando se fundó el fútbol Muy muy bueno En 1850 en Inglaterra ¿En qué ciudad habrá sido? No me acuerdo Cuando se fundó el fútbol Cuando había un equipo que estaba todo atrás También bajaban siempre los nueve Los delanteros Muy bien escogados ¿Te acuerdas de Palermo? Para el cabezazo Para cabecear Horacio Entonces se produce un contraataque ¿Dónde van los delanteros? ¿Se quedan a charlar con el arquero? ¿O van a correr para adelante? Saca la pelota Y se va para adelante En 1850 Vamos en busca de a los 200 años Muy bien escogados ¿Quién quiere destacar esto? ¿Puedo decir algo? Que me voy a arrepentir Y que no lo siento Pero tengo que decirlo No es profesional lo que hizo Cardona No a los 17 del primer tiempo Porque el atenuante a los 40 del segundo Puede ser que no da más ¿El qué? Pero haberlo soltado Lo que no hizo Lo que no hizo de cortar No no de soltarlo Lo que hizo de soltarlo No puede más Lo mejor el tipo Viejo Dejarlo Además no es su función Te voy a decir más Voy a decir algo de Cardona Me gustó mucho Porque ya creo que hay Un nuevo funcionamiento Que debe estar viendo Guillermo Jugando suelto por el medio Ahí tiene que jugar Cardona Jugó bastante bien Se lo comió Poncio No se lo comió nadie Lo pasó 300 veces Poncio Lo pasó con calidad No se lo comió un carajo No hay razón No hay fundamento alguno Con todo el respeto Te tengo Horacio ¿Qué? El partido de Cardona Ayer fue terrible Y Poncio Ayer lo anuló por completo A la mierda Poncio Fue el eje de Boca Todo el partido Fue el eje de Boca Y voy a decir esto Boca tiene que jugar No fue el eje de Boca